¡Un abrazo! ¡Bienvenidas a todas y todos! Este es nuestro programa en boca cerrada No entran podcast Yo soy Raúl Moreno Estoy, como siempre, en la compañía De mi amigo y compañero Eugenio Martínez ¿Di algo? ¡Hola, hola! Es que he salido con la mano, sí Los que no están en YouTube Y tenemos A nuestro primer Invitado masculino en el podcast Un saludo Y bienvenido a... Me vas a perdonar, pero ya se me ha olvidado el nombre Jorge Bienvenido, Jorge Benito Torres Ahora no lo sabía Sí, el DNI, por favor Sí, siete millones No, no lo digas por si acaso No, no lo iba a decir Que, bueno, pues Jorge Un placer tenerte por aquí Y... Ha sido todo un poco improvisado Porque... Hoy va a venir Ángela Que, de hecho, en el último podcast No te dije que no lo dijeras ¿Qué? No te dije que no lo dijeras ¿El qué? Que iba a venir Ángela ¿Por qué? Ya está dicho Ya se lo había dicho ya Pues acaso Pero si lo dijimos en el último podcast En el último podcast Sí, bueno, pero él no nos oye Bueno, da igual Eso te crees tú Yo sigo siguiéndonos mucho tiempo Deseaba estar aquí Ángela y el otro Total Que... Eso Que ha sido un poco precipitado Y este es el último programa Estamos grabando Para poderlos emitir luego Cuando yo no esté Indiferido Cuando ya me haya ido Cuando haya pasado A una existencia Superior O de peor Una vida mejor Una vida... No mejor ni peor Pero más americana ¿A qué parte de Estados Unidos vas? Hasta... Lo diré Nueva York Una vida mejor Filadelfia Una vida peor Washington ¿A qué Washington de los dos? Al de C No había mejor ¿Cuál es el otro? El estado de Washington ¿Y Washington de C No está en el estado? ¿Y por qué está? Hay un Washington Que está cerquita de Nueva York Ah, claro Que no está la capital Y luego está el otro Washington Que es... Pues como más rural ¿Y es peor? El ruralismo de aquí Me parece bien y encantador El ruralismo de Estados Unidos Me da un poco de miedo El rechnerismo Hostia, pues fíjate que Siempre había pensado Que Washington estaba En el estado de Washington Ya, ya Es un problema Entonces vas a ver Qué rapidito llegas Ya, bueno Pero pueden estar pegados ¿Y qué vas a hacer allí? Aparte de turismo Turismo Pero intentaré hacer cosas De menos turista Lo menos turista posible Cosas que quiero hacer Por ejemplo Quiero ir a un bar de moteros A jugar a billar O sea, cumplir el sueño De tu vida ¿No? Sí Quiero ir a una galería De tiros Quiero ir a... Fue la mejor tarta de manzana De un bar de cartera Oh, ya te digo Ten cuidado con la policía Sí, sí, sí No tiene muy buena fama Ya, no Me salen vídeos en TikTok De polis que se ponen farrucos Y gente que se pone farruco Yo ya he aprendido Que los polis Se pueden poner muy tontos Pero tú nunca te pongas tontos con ellos Porque no son como los de aquí Un policía de aquí Es un tío normal Que ser policía Es su trabajo Normalmente Sobre todo Sobre todo los locales Son gente normal Sobre todo los locales Que se creen en rampo Bueno, no sé No, no, los locales no se creen en rampo No, no sé qué tipo de locales Has conocido tú Pero son gente De lo más normal He tenido problemas con la policía Pero jamás me han solucionado nada Yo si fuera a Estados Unidos Me encantaría Siempre os digo a mis amigos Me encantaría ir a un instituto A conocer A la típica estadounidense rubia A 16 años Que va con los pompones Mira que viste y a mí Me encantaría Y a mí Nos ha jodido No, pero no en el mismo sentido Lo mío es más como un... Es como una experiencia estética O sea, para mí es... O sea, tú ves cualquier ser estadounidense Y ahí está el arquetipo Lo mío es la experiencia bíblica Por conocerla de manera... Basta Vamos a correr un estúpido vuelo Y... Bueno, pues para conocerte mejor Lo que vamos a hacer Es una cosita que hacemos siempre Con todos los invitados Lo cual tenía que haber estado haciendo Desde hace un rato Y me he puesto a hacer la hora Que lo que hacemos es Ponerle a Bing Un texto Para que nos saque Unas preguntas Y con esas preguntas Te vamos conociendo mejor Cuéntalo un poco Uge Está bien porque Normalmente Estoy... O sea, yo soy el tonto del podcast Y Robel listo Y ahora Estoy con gente O sea, viene aquí alguien Que es más listo que Robel ¿Recuerdas que nos dijimos Hay gente más lista que nosotros por ahí? Pues este es uno de ellos No Sí, sí Seguro, vamos O sea, no me cabe ninguna duda Este chico es muy listo Yo temo a la inteligencia artificial ¿Que tú qué? Que temo a la inteligencia artificial Hemos debatido mucho sobre esto tuyo El otro día Que le pregunté el otro día Que... Si hoy tengo 40 Si ayer tenía 39 años Y yo tengo 40 ¿Cuántos años tendré mañana? Y me dijo que 41 Eso es lo que te da miedo Es que la inteligencia artificial Al final lo que hace Es reproducir lo que Dice la mayoría de la gente Ya Y si vas a preguntar por la calle Y haces esa pregunta Es muy fácil Que te digan que 41 Claro Desde cierto punto de vista No deja de ser un determinado lenguaje Que piensa de una manera determinada Pero claro No es que me dé miedo Que sea A veces tonto ¿No? A mí lo que me da miedo Es que Es muy problemático Porque igual que en muchos ámbitos No soy de estas personas Que Se cierran en banda Contra la inteligencia artificial Y los avances tecnológicos Y tal Pero Por ejemplo Hace poco vi Que la inteligencia artificial No sé qué exactamente Había ayudado A desarrollar algo Contra el cáncer de mama Y yo pues eso lo aplaudo Porque eso se ha aplicado A los estudios Médicos O lo que sea Y lo aplaudo Pero hay otros ámbitos Que es muy preocupante Y está creando Pues Yo que sé En el ámbito educativo El último podcast Que tuvimos Hablamos de eso El último podcast Que tuvimos No Que grabamos El que se publicará En Halloween El ámbito educativo Puede ayudar mucho A los profesores Bueno A quitar trabajo A quitar trabajo No a quitar trabajo Sino a ahorrarse Tiempo de trabajo También puede ayudar A que a ciertas personas Parezcan tener más conocimiento De lo que tienen Mira yo siempre Que tengo clase con alguien O doy En algún congreso O tal Siempre digo Que tengo las habilidades artísticas De un primate inferior Porque es lo que tengo O sea Se me da fatal Hacer powerpoints Y tal En cambio luego A la hora de explicar los contenidos Me desenvuelvo bien Porque sé de lo que estoy hablando Y tal Pero claro Yo he visto gente Con unas presentaciones De puta madre Que luego dices tú Vale Y que Muy bonitas estas flores Que has puesto aquí En la presentación Pero ¿Qué me estás diciendo Sobre este tema en concreto? Es que te engañan Con la estética Claro A eso voy Y los alumnos Por ejemplo Ahora Se ha abierto todo este problemón De decir Cuando te entreguen los trabajos ¿Cómo justificar Que esos trabajos Que te van a entregar Los han hecho ellos? O sea Hay que cambiar La manera de evaluar Pero con esto De las powerpoints Yo recuerdo No había inteligencia artificial Pero yo usaba un montón De No les solía pagar casi nunca A no ser que tuviera una cuenta En BAT o algo así Yo solía usar Un montón de Presentaciones de stock Para parecer Que sabía dibujar muy bien Y hacer presentaciones muy bien Y es parecido Lo que es que me va a haberlo hecho En inteligencia artificial He pagado a alguien Para que me lo haga Pero ahí lo tenía muy bonito No sé Yo creo que tiene Como todo en esta vida Luces y sombras Sí, por supuesto O sea Pocas sombras Me gusta tu camiseta ¿Te gusta tu camiseta? Tienes Mia 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 Wallace Mia Wallace Bailando con Chiquito Alcalzada Mia Wallace De Palfixion Interpretada magníficamente Por Uma Thurman Chiquito Alcalzada De No te rías Que es peor Interpretada magníficamente Por ¿Cómo se llamaría? Ostras Me salía Tú sí que conoces a Chiquito Alcalzada Es que este chico es joven Sí Hombre Por lo mejor que seas Por lo mejor que seas Esta semana me han dicho 18.000 veces Es que eres muy joven Ya lo sé Ayer vi un artículo que decía ¿Quiénes son los Rolling Stone? El grupo que patrocina La camiseta del Barça O sea que Pero no porque no lo supera el periodista Sino porque Gregorio Gregorio Esteban Sánchez Fernández Efectivamente Don Gregorio El gran chiquito de la calzada Es trampa porque la mira del móvil Sí, hombre ¿Ves? Una cosa buena de inteligencia artificial Bueno, para eso No hace falta inteligencia artificial Con Google te basta Bueno En rigor Es inteligencia artificial igual Lo que pasa es que Cuando hablamos de inteligencia artificial Últimamente todo el mundo Se está refiriendo a A deep learning Claro Porque inteligencia artificial La he oído toda la vida De hecho leer una enciclopedia No es inteligencia artificial ¿Qué? Porque es algo artificial Estás cogiendo ahí algo Información que no tienes tú en la cabeza Bueno, sí O sea, entiendo por dónde vas Pero Ahí te vas a meter en temas De transhumanismo muy tochos Lo que pasa es Que a mí, por ejemplo, ahora Bueno, yo estoy haciendo el doctorado En filosofía Me sale muchísima publicidad En las redes sociales Que me hace mucha gracia De cómo se puede aplicar La inteligencia artificial A un doctorando Por ejemplo, ¿no? Y el anuncio La publicidad es ¿Cómo leer 30 artículos En una semana? Y es como ¿En qué te aporta Leer 30? O sea, realmente Y claro, todo el mundo Te dice nada Con la inteligencia artificial O te haces un resumen Y luego te lo escuchas Y eso es leer un artículo Realmente ahí estás Abriendo vedas Estás explorando Estás Pues cuando estudiamos Un secretario Me puede resumir esto Que quiero saber lo que dice Pero no quiero leerlo todo No, no Ojo, porque tiene un punto Muy importante aquí Porque El problema De la inteligencia artificial Desde que se ha hecho Popular Y desde que ha pegado Este estallido Es que la gente No entiende lo que es No entiende Qué capacidades tiene Cuáles son Sus cosas buenas Y sus cosas malas Y la gente Lo quiere utilizar Para todo Es el problema Que tienen Tú tienes un montón De herramientas Y quieres resolver Todos los problemas Que te llevan con el martillo Porque solo sabes Usar el martillo Pues con las inteligencias Artificiales Pasa lo mismo Todo el mundo La quiere utilizar ahora Para todo Lo cual es normal Pasó con la cocaína Cuando se descubrió La cocaína La utilizaban para todo Para catarros Para pastillas Para no sé qué Para todo Luego Fueron viendo Que Igual no Lo que había que hacer Era prohibirla Pero Ojo Que hay que experimentar Y experimentar Es bueno Entonces Lo que tú dices Te puede servir Si lo que tú necesitas De esos 30 artículos Es simplemente Entender más o menos Que se ha estudiado Pero no es Ni de lejos Equivalente Haberlos leído Evidentemente Claro Sí Ese es Yo creo Vamos A mí Igual es una reflexión Un martillo En sí mismo Es malo O un cuchillo En sí mismo Es malo Hombre Pues en sí mismo No Tampoco es bueno En sí mismo Es un útil Que tú lo utilizas Como quieras Entonces yo creo Que la inteligencia artificial Se debería Plantear así Y me parece muy sabio Lo que estás diciendo tú Porque tenemos que conocer Un poco sus Posibilidades Y qué es Cómo funciona Y tal Lo que pasa es que El ser humano Tiende a hacer cosas Más grandes Que sí mismo Y se nos va a ir de la mano Yo creo Tú puedes clavar un clavo Con un coche Sí, claro Puedes clavar la pared Arrancas el coche Le enchufas el coche A toda velocidad Contra el clavo Y el clavo Se clava en la pared Claro ¿Es la mejor forma De clavar un clavo? A lo mejor no Bueno, lo podemos comprobar Ahora si queréis Pero ¿Has traído el coche? No ¿Tienes coche? No No Para esto no Tienes coches Lo que no tienes clavos Ah, para eso Claro, bueno Pues A ver Nos vamos a meter En estas cosas Estas discusiones Que a mí me encantan Y nos vas a meter Un poco más adelante Es como la parte media Del programa, ¿vale? Pero primero Lo que solemos hacer Es eso Lo que decía Unas preguntas Para conocerte mejor Y también Pues para echarnos Unas risas Y yo Tengo un texto Que le pego siempre a mí Que dice Tengo un podcast de humor Y voy a traer un invitado ¿Qué pregunta personal Puedo hacerle Para romper el diálogo Una pregunta incómoda? Y entonces Bing me saca Sus movidas ¿Ves? Para esto una inteligencia artificial Está muy bien Aunque te digo Que suele repetir preguntas Más de la cuenta Pero también yo Voy leyendo Y me salto algunas Las desordenos Yo le ayudo Como yo sé que la inteligencia artificial Es imperfecta Yo le ayudo Vale Pues dice ¿Cuál es la peor mentira Que has dicho Para impresionar a alguien? ¿Para impresionar a alguien? Es que son preguntas Que te lleven así en frío Y dices Me cago en Dios Pensaba que vas a preguntar Pues una vez Una vez Hice una cosa A lo mejor a ti Te lo he contado yo alguna vez Yo cuando era joven Y alocado Mucho más joven todavía Mucho más joven De aquella la gente Ni siquiera me decía Que era joven O sea Imagínate Sí Pero una vez Estaba yo Pues de fiesta Con unos amigos Y tal Y pues apareció una chica Que no estaba nada mal Y me Y recuerdo Que Una persona de confianza De mis antiguos amigos Y tal Me comentó Bueno pues no digas nada A esta chica De que eres bisexual y tal Porque Pues era bífoba Entonces dijo No no Es que como son unos viciosos Yo no quiero tal No sé qué Y yo me callé Como una marrana Me lié con la chica Y me sentía fatal Porque dije Joé Esto no está bien Y luego ya se lo dije Y le dije Mira Quiero que sepas Que no me parece bien Tu actitud Tal no sé qué Y yo también lo he hecho mal Porque me he callado Como una sucia marrana Solo para col Y creo que esa mentira Estuvo mal Porque no solo La utilicé a ella Sino que la utilicé a mí también O sea Sí sí Pero bueno Luego la chavala Parece que reaccionó bien Y no sé Si seguirá siendo Un poco así A lo mejor Se le curó el bifobismo No lo sé A lo mejor Tu mentira vino bien al mundo Desde un punto de vista Cantiano mal Pero desde un punto de vista Tiritarista de puta madre Bueno No sé Yo bien bien No recuerdo Que me sintieras Pues de ello Normal Por cierto Creo que es la vez Que nos han dado Una respuesta A estas preguntas Con más enjundia Sí No está nada mal Normalmente Es que este chico Es muy listo Este chico Es una joya Ya te digo Ya sé Por eso quería Yo traer un día Vale Otra Dice ¿Cuál es la cosa más loca Que has hecho Bajo la influencia del alcohol? Puf Muchas Sí Pues no sé Venir a grabar un podcast No Una vez Bueno ahí estaba Bajo la influencia del alcohol Y otras cosas Pero una vez Estaba por plaza mayor Con un grupo de amigos Y me creía un astronauta ¿Te creías un astronauta? Sí Yo iba por plaza mayor Y es que además Es como que el recuerdo Ahora mismo lo tengo Como desde fuera Y yo recuerdo que La vivencia era de estar Caminando sobre planetas Estrellas Y que todo era maravilloso Yo iba como Ingrávido Iba Qué bonito es este Universo en el que estoy Y luego ya Cuando llegué a casa Pues fatal Me sentó fatal Todo Y todo fatal Qué pena que haya dicho Iba por planetas Y me sentía ingravido Porque yo estaba esperando Que dijera algo así como Yo me sentía un astronauta Entonces iba por ahí Y le veo la dicción A la gente Tú sabes que yo soy astronauta ¿Quieres que te hable de física? ¿Tú sabes cómo son Las leyes de Newton? ¿Te hablo de las leyes de Newton? Está bien porque eso Se podía haber juntado Con la anterior Me tuvieron que llevar a casa O sea estaba mal O sea no era un astronauta bueno Era un astronauta malo Vaya Astronauta mal Dicen ¿Cuál es la cosa más extraña Que has hecho por amor? ¿Cosa extraña? Los típicos recuerdos Que romantizas mucho Cuando van pasando los años y tal Yo con mi actual pareja Con mi chico Llevo 10 años Y recuerdo que hace bastante Hace bastante Estaba castigado Y no recuerdo ni por qué No sé si no podía salir de casa O Estaba castigado por sus padres Sí por mi madre Ah tú estabas castigado Yo estaba castigado Sí Entonces la cosa es que No recuerdo Si el castigo era No salir de mi casa O no ir al pueblo de mi novio Que yo iba en tren Pues me escapé Y yo iba en el tren Vamos Me creía Pues eso La estadounidense Rubia Que iba a ir al jefe del equipo Y yo iba Qué bonita es esta experiencia Que me he escapado Pues luego cuando volví No era tan bonito Claro Obviamente la bronca Pero sí Eso es a lo mejor algo bastante loco Que he hecho Pero sabían que te habías ido allí O sea, habías dicho Mamá, paso de tu castigo Me voy Sí, sí Porque cuando vio que no estaba en casa Pues me llamó Supongo O sea Se solucionaba muy fácil Con los móviles Recuerdo más La sensación de ir en el tren Diciendo Ay, me he escapado Qué malo soy Que no sé qué Y luego ya la sensación de volver Con las orejas gachas Diciendo Joder, algo me va a caer Es que nosotros Como somos así de viejos Es que está Tenemos el pelo ganoso Entero y eso Cuando nosotros éramos niños De que te castigaban tus padres No había móviles Claro Ya El concepto que tenemos es Si yo me fugo Cuando me están castigando los padres Te fuga ese punto Te fuga ese punto Claro Hasta los 17 años No había No es que no tuviera móviles Bueno, los sabía Móviles había desde que yo era pequeño Desde que naciera Sí, pero quiero decir No al alcance de cualquiera Eso No solían tener la gente normal Pero yo me acuerdo El primer móvil que yo he visto en mi vida Era del padre De uno de mis mejores amigos del pueblo Que era un empresario De estos Top Del móvil gordo este Que tenía como una antenita Sí, sí, sí Yo no los he visto Y luego Y luego pasó a tener Móviles de estos que se plegaban De los de Almeja se llaman ¿No? Sí, que ahora se han vuelto a poner de moda ¿No? Sí Sí Muy guay Y recuerdo que mi amigo me decía Pues mi padre tenía el móvil en silencio Porque estaba en una reunión Y se enteró de que le estaban llamando Y yo decía ¿Cómo lo podía saber? Y dice Porque el móvil vibraba Y yo ¡Oh! Y vea que hace más ruido que la musiquita En el bolsillo no ¿Y cabía en el bolsillo ese pedazo? El de Clap Ah, vale O sea, era el siguiente El siguiente paso El primero no vibraba El gordo De hecho, mi tía Cuando yo era muy, muy pequeño Tiene un teléfono móvil Que llegaba Porque tenía su propio negocio De estetician Y tenía un teléfono Que llegaba con maledita ¡Uh! Pero eso es porque son via satélite Eso son para tener cobertura En cualquier parte del mundo ¡Ostras! Pues ella no lo usaba Para irse a los Miguel de la Cuadra Salcedo ¿En cualquier parte? Claro O sea, si tú te vas a la cima de una montaña También Mientras no te vayas a un túnel Sí O sea, ¿qué decir? O sea, mientras el satélite llegue Eso, Yoigo empezó con O sea, antes de Yoigo Yoigo era otra empresa Que se llamaba Iridium, creo Y lo que hacía era venderte Un móvil de cobertura mundial Y te servía en todos los sitios Sí, que vamos a tener En todos los sitios donde no había cobertura Claro Pero es que Ahora mismo está El más Con los satélites estos Los Starlink, sí ¿Qué quiere hacer Que sea internet vía satélite Para todo el mundo? Sí Que luego les apaga en una guerra Les apaga según el Según el que le venga bien a él Sí, claro Es el peligro de darle tanto poder A una empresa privada No En fin Nos desviamos un poco de tema Dice ¿Alguna vez has robado algo? Si es así ¿Qué fue? Pues seguramente sí Como cualquier ser humano Pero ahora mismo no me acuerdo Efectivamente Como cualquier ser humano Es que no fue muy grande O sea Nunca me ha gustado eso Porque siempre he sido Como muy respetuoso Con Porque Vengo de una familia En la que sé Cuánto cuesta conseguir las cosas Entonces No Pero ahora Una gran empresa Siempre está bien Hostia ¿Cómo me ha gustado eso? Del contraste De Vengo de una familia humilde Donde Sé lo que cuestan las cosas Y urge decir Pero robar una gran empresa Siempre está bien Pues sí Porque la gran empresa Las dos caras de la moneda Pero no tiene nada que ver Yo puedo vivir de una familia Mejor o peor Pero robar una gran empresa No tiene que ver con eso Yo no robaría a un pobre No robaría a una tiendita Por aquí Por un banco A correos que robe el otro día Les puedo A correos Todo lo que le hagas es poco Es que me han pedido Un móvil de 300 euros ¿Ah, sí? Compré un móvil hace meses ¡Hombre! Eso no me lo habías contado ¿Cómo que me lo había contado? ¡No! ¡Ah, no, no! ¿Eh? Tú siempre vas defendiendo a correos ¡Cabrón! En realidad ha sido la aduana Que podría ser Hacienda Ahora nos vas a ponerte Tú ves señalando más blancos Y ya verás el mes que viene Lo que pasa ¿Qué pasa? Que pues acabas que otro día Dije Estos libros serían muy fáciles de robar Yo creo Y me llevo a la casa Es que es lo del programa Que yo me meto mucho Con los de correos Porque cada vez que entras A una oficina de correos Sabes cuándo entras Pero no cuándo sale Y es el único sitio Donde yo he visto Una cola de 20 personas 5 personas a lo mejor Detrás del mostrador 2 atendiendo 3 jugando a piedra, papel o tijera O lo que coño hagan entre ellos O sea, trabajando en otras cosas Que no se atendiera al público Y de esos dos que están atendiendo Uno se pone a escribir con un dedo de una mano en el teclado La otra le empieza a preguntar por su familia Al que va a enviar una carta Son amables Son amables Son amables No, son hijos de puta Entonces yo a correos los tengo hechos la cruz A mí me tratan muy bien Hasta que te pierdas el móvil Pero eso ha sido un accidente entre muchos Y hasta... Como cambia el discurso, ¿eh? ¿Tú quieres recuperar el móvil? Espero que tengan esto Porque acabo de confesar que he robado un libro Y de hecho le han vuelto a reponer Digo, joder Esta gente lo aprende Total, no recuerdas que has robado, ¿verdad? Pues algunas cosas y menor Pero es que no... Es lo de menos Nosotros ya contestamos Yo creo que la primera vez que hicimos estas preguntas Y todo el mundo roba De hecho esta pregunta sabe mucho Y todo el mundo roba Sí, yo creo que la persona que llega a que no ha robado nada nunca Miente Porque, o sea Todo el mundo cuando somos pequeños Tenemos esa visión de que Voy a transgredir la norma Porque jaja, qué malo soy, ¿no? Yo cuando me escapé de casa Pues como lo mismo Lo único que se aplica pues a robar En vez de... Yo pequeño no estoy seguro Que yo de pequeño no he robado nunca nada Por respeto a las normas Y ya de mayor he dicho Anda Entonces ahora es cuando eres pequeño Esa es la cosa Ay Sí, mi hermano sí que decía Eres un niño adulto A veces Todos somos un poco niños adultos O sea De nuestra generación y para adelante Pues... La penúltima dice ¿Cuál es tu mayor miedo? Uf Uf Tengo muchos Por ejemplo Tengo una fobia Que es bastante... Siempre se lo comento a la gente Amigos y tal Que tengo talasofobia Y me da mucho miedo al mar Sí Me da mucho miedo al mar Y una vez En una fiesta con una amiga Que era psicóloga O sea Estábamos Hablando y tal Y me hizo una pregunta Que me hizo reflexionar mucho Y es ¿Te da miedo el mar Por lo que hay en el mar O por lo que no sabes que hay en el mar? Y yo le dije Uf Creo que me da más miedo Por lo que no sé que hay Porque tú miras hacia abajo Y la pesadilla recurrente De la gente que te mostraba la sofobia Suele ser mirar hacia abajo Y verlo todo negro Y saber que hay algo Entonces claro Yo creo que es así como un poco Símbolo Un poco de muchas cosas en la vida La incertidumbre La inquietud y tal Pero vamos Que me da... Los tiburones me dan pavor O sea Cuando mi familia me lleva a la playa Yo siempre me quedo en la arena Y digo venga Pasadlo bien Y aún así odio la arena No me gusta O sea me meto en el mar y tal Pero no me meto en el que pierdo ya Dejo de apoyar los pies y tal Paso Es curioso Porque yo creo que He aprendido lo que es la talasofobia en 2023 Y contigo ya es el tercero Que me cuenta Creo que es bastante común yo creo No sé por qué pero Y... La primera vez que lo escuché Fue en mi otro podcast Que estábamos hablando De un juego submarino No sé si era El Subnautica O... Lo he jugado Pero cada vez que lo he jugado Tenía los huevos aquí en el pueblo O sea Sí, sí Pues básicamente me contaban Dice Joder Es que ese infinito Ese novel que hay allí a lo lejos Es... Lo que me acojone Claro Y yo me pregunto Los que testan la esofobia Con la niebla Regular ¿No? Porque la niebla es un poco el mismo avanzado Quiero decir Pero la niebla con mucho Puede venir alguien Te da una hostia y te roba la cartera ¿Sabes? Pero un tiburón No te da una hostia y se va ¿Sabes? O sea Pero... ¿Pero y en el bosque? ¿En las afueras? No Es que nunca estás Creo que tampoco se... O sea No sé hasta qué punto No me lo había preguntado nunca Pero creo que no es la misma sensación O al menos yo no tengo la misma sensación Es que si te vienes a atacar Hasta cierto punto te puedes defender Pero si te vienes a un tiburón no te puedes defender Claro Porque además Si tú estás en el bosque Y te viene a atacar algo Un oso O un monstruo Pongamos ¿no? No sé Es como... Pues corres Pero te puede dar susto la situación Te puede dar miedo O te puede dar muchísimo miedo Pero en el mar es otra cosa Es como que estás totalmente Pues eso Es una situación totalmente descontrolada O sea Tú no puedes hacer nada Estaba ahora mismo En referente a esto Haciendo una reflexión Que es Cómo racionalizamos muchos Porque estaba yo pensando ahora mismo Vale Si viene un tiburón Tu mayor opción Es intentar Darle una hostia en el hocico Si viene un oso Lo que tienes que hacer Es intentar parecer más alto Todas estas mierdas Que vas aprendiendo Para decir Bueno Pues si me viene más o menos Ya sé lo que hay que hacer Si sale bien Y si no Pues tampoco me voy a preocupar mucho más Me mata y ya está Es Cómo racionalizar La actuación ante el peligro Es decir Yo con saber lo que tengo que hacer Pues con eso tiro Todos sabemos Y yo por ahora no lo he usado Cómo salir las arenas movidizas Que es ponerte en plancha Eso Y no moverte mucho Y ¿Por qué tenemos Esa necesidad de saber Estas mierditas? Si no hemos visto las arenas movidizas Yo creo que ni existen ¿No? Sí existen Pero son rarísimas No sé Hombre Existir tiene que existir No sé Es una buena pregunta Yo creo que el ser humano Somos muy conscientes Sobre todo hoy en día Que tenemos la información A un tiro de piedra Que usamos la racionalidad También para sobrevivir Para otras muchas cosas Pero para sobrevivir Entonces Me parece lógico Que tú Si te planteas Si voy a un bosque ¿Cómo haría para encontrar comida? ¿Cómo haría para tener calor? ¿Cómo haría para tener un pequeño refugio? Me parece lógico Pensar que la racionalidad Es fruto de De la adaptación De la evolución humana Y como digo Creo que también hay otros muchos aspectos Que no son la supervivencia ¿No? Pero... Yo no iría a un bosque Y resuelvo todo Yo estoy con tío O sea Yo estoy totalmente en tu equipo ¿Para qué voy a salir de la ciudad? Yo no diría que tengo talasofobia Pero a veces sí que he estado buceando Está todo azul debajo de mí Tiene unos ataques Yo ataques de pánico en el mar He tenido No te voy a decir todos los días Pero por lo menos una vez a la semana Pero tú piensa ¿Qué hay exactamente en el mar? Hay animalitos Hay cosas que son muy feas ¿No? Que te pueden dar Hay sinfonóforos Claro Pero ¿Qué más? ¿No? Quiero decir ¿Qué más? ¿Te lo has visto en sinfonóforo alguna vez? No Pues... Luego te envío Luego te envío Luego lo pongo en el ruta Pero nos da pavor pensar que es Las partes más profundas de la tierra Están ahí metidas Que puede haber animales Que todavía no se conocen Y se sabe Que hay animales que no conocemos O seres vivos que no conocemos Que están ahí metidos Y yo pienso Aquí ya es como ponerse muy fantasioso ¿No? Pero es en plan Los típicos vídeos de YouTube De megalodón en Japón En los mares En la ciudad Y tú piensas Vale Vamos a ser realistas No va a existir un megalodón Pero algo parecido Un tiburón blanco gigante o algo Dices tú No No gracias Me quedo en Valladolid Que no tiene Aquí la única playa que tiene Es Donde van Los residuos de toda la ciudad Es un poco lógico Porque El mar A pesar de ser Mucha más Cántida de superficie Que la tierra En el planeta Está muchísimo Menos explorado O sea Quedan muchas especies Todavía por A pesar de ser O porque es O sea parece que es justo Al ser más grande Pues parece que es Pero al ser más grande Dirías pues Tienes más sitio Donde buscar Bueno claro Pero no es solo por eso O sea La cosa es que incluso En la tierra Tenemos un montón De especies Que no se han descubierto Evidentemente Normalmente insectos Nada del tamaño De un elefante Bueno De vez en cuando Se sorprenden Con algún bicho Normalmente Que parece un ciervo ¿Qué? Ciervo El vídeo este Dices A mí me salió un vídeo Esta semana O la pasada De aparece un ciervo Con tres ojos Y no sé qué Dices tú Vamos a ver Esto es un filtro De Facebook Sí Los vídeos estos De gente que no sabe Cómo funcionan las fotos Y cómo funcionan Las cámaras digitales Son muy graciosos Como un artículo Que mandaron Hace poco Por un grupo De Defiende Que vivimos En una simulación Porque Empezaba a hacer Una foto Al cielo Y le empezaba A subir La saturación Y no sé qué Y se empezaba A pixelar Por cómo funcionan Las putas cámaras De los teléfonos Decían Mira, mira, mira Esto es Hostia Es una simulación Negacionistas De la realidad Negacionistas De las gafas De los planetas De las vacunas Bueno, y que A ver Lo de la simulación Es una teoría Legit O sea, es una teoría Que algunos científicos Defienden Como posible Sobre todo Porque no se ha refutado O sea, no hay nada Que demuestre Que no vivimos En una simulación Bueno En realidad Es un problema Histórico Que ha acompañado Al menos A nuestra cultura La ha acompañado Bastantes veces Tenemos pruebas De ello Pues como decís vosotros La ciencia También la filosofía Y tal Quizá en otros términos Más términos De sueño Más de simulación Y tal Pero No sé A mí me parece Que hoy en día Sigue siendo fruto De lo que hablábamos Antes De que la gente No sabe Cómo Realmente Cómo funciona La tecnología Sí Porque Hay mucho desconocimiento Claro A mí siempre me alucina Pensar Que las generaciones Que son Sorprendentemente Menores que yo Sí Hay gente menor que yo Tienen tantísima información Al alcance de la mano Con un solo clic Y en cambio Están tan poco Concienciados De algunas cosas Es como que la información La tienen Pero no la retienen No saben usarla No sé A mí me parece Que hay ahí Un saber hacer Que se está perdiendo mucho Yo siempre pienso Por ejemplo En gente que conozco Que es más pequeña que yo Por ejemplo Tengo una hermana pequeña Y yo flipo Porque ella Está muy concienciada De muchas cosas Pues de feminismo De teoría LGTB De derechos humanos Y cosas así Pero No es su caso Pero he hablado Con otra gente También De su misma edad Pues en torno A 16 18 años Y tal Y flipo Porque saben perfectamente Por ejemplo Lo que es el feminismo Pero se la suda Quiero decir No tienen Esa preocupación moral De decir Coño Que esto viene Por una exigencia De que estás Haciendo daño a alguien De que Estás abusando De tu Poder O de que Es como que Fueran wikipedias andantes Pero Pero yo lo veo Bastante normal En nuestra generación Pasaba algo Muy parecido Con las jornadas laborales Por ejemplo O sea Los caminantes De nosotros Han luchado Porque la jornada laboral Que tenemos ahora De 40 horas Sea la que es Y Mucha gente De nuestra generación Ha dejado Libremente Pasar Ese privilegio Incluso Ha retrocedido Porque Porque realmente No ha sabido valorar El logro Y lo que se ha conseguido Hasta llegar ahí Cuando no es tu lucha Cuando no te afecta Algo directamente Y no eres tú El que has tenido Que luchar Porque Tu hermana puede ser Una mujer Pero si a ella No le ha afectado El machismo Directamente Pues a lo mejor No tiene esa conciencia Si ella No ha visto No tiene por qué ser Personalmente Pero en su Entorno cercano No ha visto Las consecuencias Del machismo Pues Es más difícil Que se despierte En ella Claro Si En este caso concreto Por ejemplo Las veces que Si que he hablado Con ella Estos temas Pues si que parece Que está como Preocupada Concienciada Y demás Pero con otras personas Que ha hablado Como de su edad Más o menos A mi Me alucina Porque yo por ejemplo Conozco gente Pues eso De cierta edad Que está haciendo Unas cosas Que a mi Yo que sé Que con 16 18 20 años Ya te cuenta Que ha hecho tríos Con una persona De su mismo género Y con otra persona Del género contrario Por ejemplo O de otro género Y Lo normaliza De una manera Super natural Y tu piensas Ostia Algo dentro de ti O algunas personas Pensamos Que bien Que avanzado estás Que concienciada Y tal Pero como que luego No le da ningún Matiz moral Es como que es irrelevante Es como que se ha Es su realidad Para ellos No es algo Pero O sea Han hecho un trío Y ya está Que que matiz Tienen que Darle a Claro Me refiero Que hace 30 años Esto era De cárcel A lo mejor Bueno si ya ya Ah Lo dices Como que Vale 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 La liberación sexual Entendido Tampoco hace falta Hacer una manifestación Cada vez que te haces un trío O sea no voy por ahí Pero la cuestión Es que creo que sí Que es necesario Tener cierta sensibilidad Llámala X Llámala sensibilidad moral Sensibilidad estética Que cuando tú conoces algo Lo aprecias Sabes lo que estás conociendo Lo comprendes Lo interiorizas Yo noto que hay mucha gente Menor que yo Y también mayor seguramente No lo sé Pero que es como que no Porque tú simplemente puedes No conocer algo y punto ¿No? Pero esta gente Lo conoce Y lo conoce Precisamente Seguramente por internet Por la tecnología Porque se informa Por TikTok Por lo que sea La cuestión es Que Tienen el conocimiento Pero no lo comprenden No lo interiorizan Y a mí eso me fascina Porque es un fenómeno Que es como Banalizar hasta lo más Humano ¿No? Es que aparte Yo creo que también ¿Sabes esto que ha pasado siempre? Es que las nuevas generaciones Son lo peor Pues Creo que Que tiene Un De fondo Una lógica Nosotros estamos Constantemente Aprendiendo cosas Y evolucionando Y nuestro sistema de valores Está todo el rato cambiando Salvo que seas un tontaco Y Cada vez que tu sistema de valores Da el siguiente paso Pues a lo mejor A los que están Un pasito por detrás Que eras tú Antes de ayer Los ves como diciendo Este todavía no No entiende de qué va el mundo Podéis estar siendo vosotros Ahora mismo conmigo De hecho Porque tu cara está siendo Un cuadro No, estaba pensado Que yo otro día le decía Es que yo aprendo algo Y luego digo Y al día siguiente A aprender Digo a la gente Pero no sabes esto Exacto Y va muy en este Es que es eso Ya, sí Sí, es verdad, es verdad Yo lo digo más que nada Porque a lo mejor Estoy teniendo como otras Reflexiones en mente y tal Pero a mí me asusta mucho Que estamos llegando A un tipo de sociedad Como que nada es importante Muy banal Todo, ¿no? Líquido Sí El horror El postmodernismo Nos alcanza y nos aplasta Yo no he dicho la palabra Maldita Ya lo he dicho yo Sí, pero yo Por ejemplo Ahora he estado Haciendo unas lecturas De un autor muy interesante Que claro Él lo que dice es ¿Qué es lo que se llama? Byung Chung Han No sabría de cuál Es un autor interesante Que bueno Tú puedes tener Tus más o tus menos Con este autor Yo conozco gente de filosofía Que no le gusta nada Pero bueno Es así como divulgativo Os lo recomiendo Y por ejemplo Una idea que hice él Que a mí me estimuló Fue precisamente esto Que estamos viviendo En la sociedad es la que estamos perdiendo La capacidad de erotizar Y estamos Pues eso ¿Puede letrearlo? Para nuestros lectores Comentes ¿Puede letrearlo? ¿El nombre? ¿Del autor? Sí No Bueno Fíjate que yo me lo he estado imaginando Digo Probablemente no Le ha costado bastante decirlo B-Y-U-N-G Rayita C-H-U-L Espacio H-A-N B-Y-U-N-Chul-Han B-Y-U-N-Chul-Han Chul como chulo Pero sin la O Y Han como Han solo Eso es Y claro Me parece muy interesante Porque el otro día Hablaba con un compañero En el departamento Y no sé Por supuesto Es un terreno privado Esto cada persona Lo hacemos de una manera Y se ha hecho siempre Pero bueno En el terreno sexual Siempre hay como cierto Cierto rito Cierto juego ¿No? Antes de Ponerte manos a la obra Es como un Ir preparando el terreno Ir accediendo al juego Invitando al juego A la otra persona Sí Los prolegómenos ¿No? Sí No sé Lo puedes llamar Sí Preparatorio Lo que quieras Lo que pasa En realidad Ya es parte del juego O sea La invitación al juego Ya es parte del juego Eso es lo importante La cuestión es Que claro Desde la perspectiva De este autor Es cierto Que hoy en día Por ejemplo Un aspecto clarísimo Donde hemos desaprendido A erotizar Es el sexo Hoy en día Se ha banalizado De una manera Que es como Nuestro referente Yo creo Que ahora mismo De hecho Cada vez más Psicólogos Terapeutas sexuales Etcétera Sexólogos Están diciendo Por ejemplo Que es un problema Para las nuevas generaciones Precisamente El tema De este De que su referente Es la tecnología Porque su referente Es el porno Ah eso sí que lo he oído Sí, eso está feo Entonces claro Es como En realidad Estamos viendo Un fenómeno cultural Muy curioso Preocupante Como dices tú Pero muy curioso Porque en realidad Claro Yo creo que Lo que más Podría llegar a significar Al ser humano En muchos terrenos No solo el sexo Sino que el sexo Participa de ello Es como que estamos Perdiendo todo ese No sé Yo siempre oía Creo que Estás relacionado con esto A lo mejor Me estoy equivocando Y me meto la pata Yo siempre oía Que las nuevas generaciones A lo mejor Es que las nuevas generaciones Ya no son tan nuevas Las nuevas generaciones Es gente que tenía Gente que ahora tendrá 30 años No, bueno 25 años Gente que ahora tendrá 25 Que se saca 15 años Decían Bueno, es que ahora Las nuevas generaciones Es que he caído por 3 Es que están follando todo el rato No sé qué No sé qué No sé cuál Cuando yo estuve En la universidad de magisterio Que fue Hace 20 años Me acosté Con más chicas De las que me he acostado Cuando he estado en publicidad Quiero decir Es que fue Que fue hace 5 años Quiero decir En magisterio Que yo era un Panoli Tuve eso Con unas cuantas compañeras Mientras que en publicidad Que dije Guau Me voy a hinchar a follar Porque esta gente Es jovencísima Están todas las otras follando Según he leído Y eran muy monjas Muy monjas Por eso he dicho Que esto depende mucho De cada uno Porque normalmente Por lo general Perdón Se suele tener Más vida sexual O emotiva Afectiva Llámalo X Normalmente No todo el mundo Cuando eres más joven Adolescente Te estás conociendo Estás conociendo Lo que te gusta Lo que no te gusta Pruebas Dejas de probar Yo creo que es normal Lo que pasa es Que Insisto que hay adultos Que siguen haciendo eso Y fenomenal O sea Mientras lo hagas De manera consciente Y sana No hay ningún problema Yo cuando estabas Hablando de esto Me he puesto a buscar Porque mandaron Un tweet De estos Graciosos De la cuenta Kim Jong-un Que es un tuitero De humor Y es el de verdad Y El tweet dice El disco más personal Introspectivo De Bad Bunny Y sale aquí Un extracto De una canción suya De la letra La voy a leer Con el tono Más sobrio Que pueda Voy a intentar Poner voz del obutor La noche se puso Kinky Tres dedos en el toto En el culo El pinky Las moñas violetas Como tinky winky Una nalga Y la dejo Como po Le doy por donde Hace pipí Y por donde Hace popó ¿Qué? ¿Quién le hace Prestidita? ¿Quién le ha Describido esto? Sí, sí, sí Suplir Suprimo al malo Bueno, lo primero Que me parece Que es una canción Maravillosa Con una profundidad Me parece Que es un desconocimiento Del cuerpo En este caso Femenino De la hembra Importante Porque ¿Cómo vas a dar a alguien Por donde hace pipí? O sea, quiero decir Fisiológicamente Es imposible Bueno, sí O haces mucho daño A la otra persona O la tienes minúscula Sí que hay vídeos De gente Metiéndose Cosas No, no No vayamos por ahí Pero bueno No creo que sea A lo que se refiere A este señor Yo a lo que iba Y voy a ir Dar unos pasos atrás Es que esto que has dicho De Bad Bunny Me parece Muy acertado Porque En el fondo Estamos viviendo Pues es una banalización De cosas O sea Y nos podemos ir A otros campos Por ejemplo El ámbito del culto religioso Nos guste más O nos guste menos Seamos ateos Aquí nos encanta Eso Claro Pero Para darle palos Aquí tienes A un pastor evangélico Convencido además No, no Titulado Sí, sí Si es a Manuel Bueno Martín Puede ser cura Yo puedo ser pastor Bueno Convencido Más allá de eso Porque tú Puedes tener tus ideas religiosas O pensar lo que quieras De la religión Pero la cuestión es que Históricamente El rito religioso Nos ha significado Y hoy en día Nos sigue significando Bajo otros parámetros Por ejemplo Yo tenía un profesor De antropología Que era la hostia He dicho mal y pronto Que decía que por ejemplo Nuestro nuevo dios Es el dinero Y hemos hecho todo un culto Alrededor de ello Porque en el fondo Es nuestra manera de vivir Pues eso Nuestra manera de significar Nuestra vida y tal Más allá de eso Porque eso es una idea De ciertos antropólogos La cuestión es que por ejemplo Incluso En las sociedades Que estamos viviendo ahora Como dices tú Postmodernas Los cultos Se están perdiendo Es todo irrelevante Si tú vas a misa Muchos jóvenes Por ejemplo Van a misa Ya no por obligación Como podíamos ir nosotros Ahora van a misa No saben ni por qué Porque nadie les obliga Porque hay una infraestructura Montada Que al final Causa una inercia De que en el fondo Hay un montón de dinero Moviéndose En aras a la religión Entonces ese dinero Que vas que no Hay gente que está En puestos de aprovecharlo Y sigue tirando un poco De hilo Para que se siga Están poniendo la rueda Pero es verdad Que la gente Cada vez se la suda Más todo Bueno yo tengo La suerte Porque siempre Lo digo además Tengo muchísima suerte Porque yo soy una persona Completamente agnóstica Y yo estas cosas Como buen filósofo Soy un porculero Y siempre dudo de todo También estoy muy a la escucha De cosas Me interesa mucho Por ejemplo Cuando hablo con amigos míos O amigas mías Que son religiosas Y tengo la suerte De tener además Amigos de varios credos Entonces me fascina Porque viven Cuando una persona Realmente tiene Esa experiencia Ante la vida No sé Es como que Tú Yo voy ahora A una discoteca Y veo a los jóvenes De ahora Y hablo con estos amigos míos Que son A lo mejor se sacan 8 años No se sacan más Y me fascina Porque es como Que se ha perdido ahí Quiero decir Yo por ejemplo Soy una persona agnóstica Que no tengo esa experiencia Entonces Ya no es por tener O no esa experiencia religiosa Es por decir Ahora la sensación que tengo Es que vivimos una sociedad En la que no importa Que tengas experiencias de sentido A ver Yo creo que Que la gente Siempre tiene una angustia existencial Y esa angustia existencial Se manifiesta De muchas formas distintas Típicamente Se da religión Porque era lo que Te obligaba Por la sociedad En la que se ha estado viviendo Hasta hace dos días Pero a día de hoy Que nadie te obliga A creer en una religión Por lo menos Vamos a hablar aquí en España No quiero meterme En jardines De otros sitios del mundo Aquí en España A día de hoy A nadie se le obliga Es más Ya la religión No está ni siquiera Bien vista En el sentido De que Cuando yo era pequeño Era lo correcto Ser religioso Era como Lo que estaba bien visto Por la sociedad Y si no era religioso No estaba mal visto Todo per se Pero lo otro Era mejor ¿Vale? A día de hoy Como ya hemos Pasado ese punto Hay La sociedad Es mucho más Plurireligiosa Hay más Religiones distintas Pero también Hay mucha más gente Que cuando le preguntas Si creen en algo Te dicen que sí Pero no en algo En concreto Sí Yo creo que hay algo más allá Yo creo que hay un Dios Pero yo no soy católico Yo no soy Yo creo en las energías Dicen Hay alguna gente que sí Hay de todo Claro Y de ahí vienen también Un poco Los logos de los Kentrails Los de La Tierra Plana Los del Espagueti Volador No No, no Los del Espagueti Volador Es una crítica Es una crítica Es una mofa A las religiones Porque en Estados Unidos Es una puta locura Que si no creen Que se van a creer en Dios Que por lo menos creen En el Dios verdadero El monstruo volador En el Espagueti Que sea Hombre A mí si hay un Dios Que me pone un plato de espaguetis Todos los días con albóndigas Pues yo le rezo Las cosas como son Pero tienes que llevar El atuendo oficial Que es el escurridor de pasta En la cabeza Pero tiene que ser de plástico El chino O tiene que ser bueno No sé No lo especifica Ahí no lo veo A lo mejor sí que se especifica No lo sabemos Veis todas las religiones Tienen ahí su falta En el decálogo Pero lo que yo iba Es Que igual me he fijado mucho Yo A la manera de hablar del tema Sobre el tema La experiencia religiosa Pero claro No sé Es que pensáis vosotros Porque es como que A menos a mí Es una cosa que sí Que me quita el sueño A veces Tú puedes tener una experiencia De sentido Incluso hasta leyendo poesía O jugando a un videojuego O tal Pero a mí por ejemplo Me flipa conocer a alguien Y una de las primeras preguntas Que hago es A ti que te apasiona Que te gusta Contigo lo he hablado bastantes veces ¿Y qué te dijo Uge? ¿Te acuerdas? Sí Una cosa Que hemos hablado varias veces Es el tema de la tecnología Sé que te gusta bastante Sí Cosa que siempre hemos debatido Porque tenemos Nuestros más y nuestros menos Pero por ejemplo Una cosa que yo recuerdo Con mucho cariño Que me contó él Que le gusta el tema de Hacer los cómics ¿No? Me estoy haciendo Bueno, lo tengo aparcado Bueno Lo tengo aparcado Porque hago esto Hacer otras mierdecitas Pero quiero decir Me da igual si tú Pasión es La informática Los videojuegos La poesía El teatro La religión El amor El sexo Me da igual Hacer comida Yo que sé Hacer bizcochos A mí lo que me gusta Es ver que hay gente Que tiene pasión Y que le da centro De su vida con eso Hoy en día yo creo Que eso se está perdiendo Sí Yo creo que Lo que decías tú Que hay gente que tiene Pasatiempos Pero no hobbies Yo lo que Esto es una Pues es una buena idea Una cosa que he ido Asentando en mi cabeza A lo largo del tiempo Y es que a día de hoy Tengo una máxima Y si tú le preguntas a alguien ¿Qué es lo que A ti que te gusta hacer? Y te dice Pues no sé Salir con mis amigos La música Y viajar Aléjate de esa persona Porque es una persona peligrosa Probablemente sea Algún tipo de psicópata Alguien que Que no está bien Pero es que en realidad Es Justo que vas a escribir Como un arquetipo Muy Muy postmoderno Muy tal De Soso Un arquetipo de Soso De Soso Pero es lo que está Promoviendo el capitalismo O sea que es decir Está Empujándote A que capitalices Experiencias que antes Para una persona Eran experiencias Totalmente erotizadas Que te daban un sentido Te movían las pasiones En un buen sentido Y yo que sé Viajar Tú que te vas ahora A Estados Unidos Y tal Pues vas con un interés Vas con una idea Para descubrir algo Para probar Que no te gusta Tal Pero la gente Es como que Ahora Cuanto más capitalices Tu experiencia Cuanto más Del autor este Que mencioné antes Por ejemplo Dice Cuanto más te explotes A ti mismo En todos los sentidos Mejor Entonces yo entiendo Que ahí hay una vida Como has dicho tú antes Muy posmoderna Muy nihilista Y en el fondo A mí eso sí que me quita El sueño Porque pienso ¿Realmente estamos viviendo? ¿O estamos sobreviviendo? ¿No? ¿Estamos con pasatiempos? ¿O estamos con hobbies? No sé Es que eso es un dato Interesante Yo me acuerdo Por ejemplo Una cosa que me gustó mucho Que contó Uge De su viaje De bodas Fue ¿No? Cuando fuiste a A Viena Lo de Magisterio no fue ¿No? Yo estaba en Viena Y en Milán Prácticamente Bueno Recuerdo que hablando De ese viaje Tú dijiste A mí lo de hacerme fotos Allí Me la suda Hacer fotos Esas cosas Si quiero verlas Las busco por internet O si quiero tener una foto Donde estoy yo En el Big Bang Coge una foto del Big Bang Coge una foto de mí Donde se inicia el universo ¿Sabes dónde es? El momento cero ¿No? Sí ¿Qué es donde se inicia el universo? Eso Perdón Perdón Continúa No había entendido la broma Pues Eso que Cuando me contó eso A mí me parecía Una broma muy graciosa Pero cuanto más lo pienso Más me parece una idea Muy interesante Ya No sabía si lo decías en broma o no No Pero en el momento pensé que era una broma Y cuanto más lo pienso Más interesante me parece esa idea Claro Si yo me planteo ir de viaje con alguien que quiero mucho Pues es mi pareja Puede ser un familiar Mis amigos y tal Y joder Si que lo pienso Y digo Pues una foto bien hecha ¿No? Yo creo que nos gusta a todos La cuestión es Ver cómo se está significando ¿No? La experiencia Porque hay mucha gente que se hace fotos No sé Pues eso Para TikTok Claro Una foto que va a durar 24 horas en una red social Y va a desaparecer Y entonces claro Lo veníamos hablando ahora por el camino un poquito Esto conecta mucho con un tema que se ha estudiado hace Se está estudiando ahora por ejemplo en filosofía bastante Que es el tema de la memoria O sea Cómo nos está afectando el tema de la tecnología La inteligencia artificial y tal A la memoria Porque la memoria muchas veces Si tú haces un Dentro de 5 años Tú recuerdas el viaje que vas a hacer a Estados Unidos Vas a decir Bueno no sé si vas con tu pareja Va a ser un recuerdo precioso Y tú vas a ver una foto Y esa foto te va a atraer todo un mundo De recuerdos Emociones y tal Yo me planteo Si eso es lo que siente la gente Cuando ve la foto Del rímel corrido De la noche de ayer En Cucas ¿Sabes? O sea Entonces creo que también Volvemos al problema de antes En el fondo no nos hemos movido Es Estamos usando bien Lo que tenemos al alcance En nuestra mano Que en este caso es la tecnología Uf no sé Yo creo que ahí estamos perdiendo Un factor humano Bastante Importante Para nosotros No sé Hostia es que esto ya es un tema De doble filo Porque ya meterte en como Vamos a decir Entre comillas Fiscaliza cada uno Sus recuerdos Y lo que le aporta Y que le vayamos a decir Nosotros a alguien No mira Es que lo estás haciendo mal Deberías aprovechar mejor Tus fotos Claro Joder Lo que pasa es que hay gente Que hace Yo Cuando va alguien Y está haciendo fotos Toda rata Y viendo el mundo A través de la pantalla En vez de quitar la pantalla Y verlo con sus ojos Siempre me pone negro Cuando la gente está haciendo Una de las fotos Que me dio rabia Nobel Me he podido hacer Es Enfrente del beso de Klim Con mis calcetines Del beso de Klim Bien estirados Para que se viese ¿Qué es el beso de Klim? El beso de Klim Es un cuadro de Klim Está bien O sea Él coge un cuadro Y dice Al museo Un cuadro muy famoso Por muchas razones Aparte porque Klim Era bastante famoso Bastante espectacular En su época en Viena Y tenía una vida Muy curiosa Y sus modelos Salían corriendo desnudas A perseguir a los perros Y cosas así Y él salía a veces desnudo Persiguiendo a sus modelos Tenía una vida muy curiosa El caso es que Aparte de eso Es el Klim especialmente famoso Porque se hizo con mucho oro Entonces cuesta Uno joder Que salía desnudo Persiguiendo a sus modelos Sí Porque sus modelos Salían desnudas Persiguiendo al perro Que se escapaba Que tenía un nombre Que no recuerdo ¿Y él por qué Estaba pintando el cuadro desnudo? Es mi duda No estaba pintando el cuadro desnudo Pero estaba acostándose Con sus modelos Ah, vale, vale Y salía Vale, vale No salgas desnuda Que luego nos echa la bronca El caso es que Estaba todo el mundo Haciendo la foto al cuadro Sin más Digo, ¿para qué hacéis la foto Al cuadro sin más? Si ni siquiera salís vosotros Y una cosa que me da O sea, entonces Hay gente que pone mal humor Pero también me pone mal humor Una cosa Es que tengo la razón Cuando yo era pequeño Salía de fiesta con mis amigos Pequeño quiero decir 20 años 24, 25, 26 Salía de fiesta con mis amigos Con las camaras digitales Que acaban de salir Y un día que salíamos de fiesta Nos hacíamos 50 fotos Y nos hacíamos un montón de fotos Haciendo el bugo Ahora les digo Joder, qué jóvenes Éramos que viven estas fotos Tal Pero nada Cuando salimos de fiesta Nunca nos hacemos fotos Entonces yo tengo Muchos recuerdos de mí De los 25 para atrás Pero no tengo ninguno De ahí para adelante Y tengo amigos De ti No tengo una foto De ti No tengo De ti tengo fotos De cuadernos pequeños De ti no tengo una foto De Felipe Que es uno de mis mejores amigos De una de las personas Que más aprecio Y que más quiero en el mundo No tengo ninguna foto Desde que llevaba el pelo Desde que se cortó el pelo Antes tenía el pelo largo Claro Aquí habéis dicho cosas Que son muy interesantes Porque yo tampoco pretendía Decir que ahora los muchachos Usan mal la tecnología De hecho seguramente La usen mejor que yo Comento foto Me parecía apropiada Hacer una foto De los tres ahora Me parecía una idea estupenda Así ya tiene una foto Un dos por uno De Sara no tengo una foto De Ana no tengo una foto De casi ninguno De mis amigos Tengo fotos Con más de 20 años Vale Pues tendremos que coger Como tradición Cuando venga la gente A grabar con nosotros Hacer una foto De los tres Perdón Perdón No que tampoco Era mi pretensión Decir que alguien Estuviera usando mal La tecnología De hecho seguramente La sepan usar mejor que yo Y estén más Concienciados De que implica O los problemas Y tal Porque yo además Soy un zote para esto Pero Claro la cuestión es Que muchas veces No sé Yo creo que se Se dejan de lado Ciertos aspectos O ciertas cosas Que son también Como muy importantes ¿No? Porque No sé Se me está ocurriendo Un ejemplo muy tonto Pero Yo he aprendido mucho No solo a nivel teórico Haciendo trabajos Para la uni Porque investigas Porque te juntas Con otra gente Porque hablas Porque conoces A otra persona Que te abre un contacto Y luego sabes De fiesta con esta persona Y vas haciendo tu mundo ¿No? O sea Tienes emociones Piensas que a lo mejor La has cagado con esto Y reflexionas Y te haces mejor persona O sea Esto que estás diciendo Es un poco Lo que yo le saco de partido En gran parte A este podcast La gente que traemos aquí Para grabar A lo mejor es gente Con la que Antes de esto No tenía una gran relación Y a partir de aquí Se va estrechando O Gente que no conocía Y a partir de aquí Si me la encuentro por ahí Siempre va a ser Alguien con quien Pararte a charlar Y con quien comentar Claro Entonces Esto Para mí Este podcast Por encima de cualquier otra cosa Es una forma De entablar Nuevas relaciones Y de tener charlas Interesantes Con la gente Claro Y la excusa En este caso También es la tecnología Está claro Lo que pasa es Que habría que No sé Yo lo pienso Y digo No sé si Si todo el mundo Lo estamos enfocando bien Esto No sé A mí me preocupa Y contigo lo he hablado mil veces Eugenio Que se nos vaya de madre Porque yo creo que ahí Las cosas se pueden utilizar bien Si las enfocas bien En el momento en el que te desenfocas Y el ser humano Se desenfoca a sí mismo Continuamente Pero la tecnología Nunca ha sido de madre Mucho en la vida real En la historia ¿Cuándo ha sido de madre La tecnología? Pues ponerme un ejemplo La bomba atómica Joder Eso hay de madre Que alguien lo ha usado mal Para algo que él quería usarlo mal Pero el problema es la persona No es la tecnología Porque Es que no hay que irse Ni a 20 años En Gaza En esta última semana Ha caído Una tercera parte de potencia En bombas Que la de la bomba atómica Quiero decir La bomba atómica Lo que hace es hacerlo Un pelín más rápido Pero no evita absolutamente nada No es nada especial Ni nada novedoso Hombre De hecho ha evitado muchas cosas La guerra nuclear Bueno Es que a lo mejor A lo mejor no ha sido para mal En algunas cosas A lo mejor no ha sido para bien No quiero ver la razón A Henry Kissinger Pero Yo lo que pienso es que Igual el problema No está en hablar Que quizás yo lo he Manifestado así Pero Igual el problema No está en decir Que la tecnología es mala En sí misma Es lo que he dicho antes Un cuchillo no es malo En sí mismo Correcto Por ejemplo Un ejemplo Que a mí me parece nefasto Y que dice mucho De nuestra sociedad actual Son Con la inteligencia artificial De hace cuatro días Lo habréis visto Las recreaciones que se han hecho De niñas Desnudas Simulando situaciones Que son Y eso No es que la inteligencia Artificial sea mala En sí misma Pero el uso Que podemos hacer De esa inteligencia Ya no es que sea malo Es que es nefasto El uso es malo También pienso yo Que eso no es más Que un dibujo Porque el cuerpo O sea Yo alguna vez He visto gente Que dice Esta chica No se queda una famosa Y digo Esa famosa Está delgadísima Y aquí tiene unas tetas Que no le cabrían En el vestido La cosa es que Alguien podría hacer Antes un dibujo De la misma persona Udman Te cuento con Photoshop O sea Desde que existen los lápides Se puede hacer eso Yo no conozco En mis 26 añazos De existencia Ninguna persona Que se haya dedicado A hacer dibujos De niñas desnudas Y que se haya hecho Tan público Para que sea Un problema Social Hombre En las propias De hecho No te sabría decir El ejemplo Pero alguna famosa Salió alguna foto suya Y se diría Que si era fake o no Y estaba claro Que era fake Pero salió la foto Y se distribuyó mucho A lo mejor no de niñas Pero si es famosa Claro No un dibujo hecho a lápiz No, no, sí, sí Bueno, quiero decir Lo del dibujo hecho a lápiz Se podía haber hecho Y ahora se hace con las fotos Porque es lo que hay Pero se podía hacer con Photoshop Antes de la inteligencia artificial El problema Se hacía Y se hacía Y de hecho había problemas Porque la gente Lo que es que ahora Lo haces en 10 minutos Es más fácil En 10 segundos Lo que antes hacía Es en 10 minutos Esta le alcanza a más gente Claro O sea, pero quiero decir Antes no era cuestión de 5 horas De gente que no está preparada O sea, quiero decir Si un crío de 16 años 15 años Hace esto Pues tú le puedes decir Que está fatal Le puedes decir Que eso ni se le ocurra Volver a hacerlo Le puedes enseñar Incluso cómo se utiliza bien La inteligencia artificial Pero la cuestión Es que lo van a hacer Pero lo que yo creo Es que se va a acabar Normalizando O sea Es que eso Yo creo que es un problema Para nosotros No, hombre ¿Tú qué? Porque va a ser un problema Normalizar la desnudez Que hay más natural que eso Porque a lo mejor La persona no quiere Aparecer desnuda En esa imagen No quiere No quiere Porque no está normalizado O sea, quiero decir Lo que yo creo Es que Tú no puedes obligar A que tus ideas de ahora Frenen Un avance Que ya existe Entonces Lo que va a pasar Es que ese avance Que ya existe Va a modificar La realidad Que tenemos ahora Yo no creo que sea Los valores Positivo Ni que podamos Sostener fácilmente Que sea un valor Que imaginemos Un escenario posible Un futurible En el que dentro de 40 años Haya un grupo De 7 pedófilos Diciendo la desnudez Es algo totalmente natural Mira a estas niñas De 8 años Como están desnudas En esta imagen Creo que eso es un problema Ya estamos viendo A niños en vez de adultos También hay una cosa Que pienso yo mucho con esto Y no quiero defender A los pedófilos De ninguna manera Pero pienso Con la inteligencia artificial En los pedófilos Se pueden hacer Muchas imágenes de niñas Es mejor que se hagan Mil imágenes de niñas artificiales A que use una sola niña De verdad Claro El problema es Que aquí hay un elemento Muy peleagudo Que es el reconocimiento Político Moral Que puede hacer De otra persona Y es que las caras Hasta donde yo sé El problema de este Que ha pasado hace 4 días Que ya no es ningún futurible Las caras que utilizaron Por las caras reales De las niñas Esos son problemas Entonces claro Tú cuando socialices Con esa criatura En clase No te la vas a imaginar Con ropa Y el problema está No en que Naturalice la desnudez Ojalá Yo soy una persona Muy liberal en ese sentido El problema está En que la otra persona No desea que tú lo hagas Entonces ahí ya estás Violentando Estás forzando Una situación Que a la otra persona La estás privando De autonomía moral La estás Quitando toda la dignidad ¿No? Quiere decir Que no necesito Ver en fotos A muchas de mis compañeras De cosas Para imaginarte Para imaginarme las desnudas Es que es eso Pero tú te lo puedes imaginar Si no es un tema interesante También analizar Hasta qué punto Eso está bien No sé si está bien o mal Pero la cuestión es que A la hora de reconocerlo Públicamente Yo no voy a hablar Con una persona ¿No? Imagínate que yo a ti Os estoy imaginando desnudos ahora Yo me parece que sería injusto Por mi parte Deciros Joder Menos huevazos tenéis ahora Bajo la mesa Que os cuelgan hasta Creo que sería Inmoral Sí, también hay una Que es verdad que es una cosa Que yo te imagino desnudo Y otra cosa es que yo Te imagino desnudo Y te lo digo Y además se lo envía a él Y el tercer El tercer paso Es que encima yo Lo haga pulito Utilice la inteligencia artificial Para hacer una imagen De este podcast Pasárselo a mis contactos Donde vosotros aparecéis Completamente desnudos Con vuestras caras Y unos cuerpos Imaginaos Pero que a lo mejor concuerdan A mí si me pones fuerte Tienes mi permiso ¿Sí? Sí A mí si me pones Gordo y feo Tienes mi permiso Pero no sé Me parece que es un terreno Que está Sobrepasando muchos límites Es verdad que también yo Desde mi privilegio De hombre Al que Que no tiene ningún problema Con que le vean desnudo No puedo imaginarme Lo que pasa por la cabeza A la gente que no quiere Que le vean desnuda Y lo pasan mal Si le vean desnuda Por eso también No puedo O sea puedo opinar Porque la opinión es libre Pero mi opinión Es válida hasta cierto punto Dado que No puedo ponerme En la situación De las personas Que lo pasan mal No sé si me Sí, sí Y yo creo que Que esto es como todo Que de la misma forma Que hilo Con lo que estabas diciendo Al principio De ahora No se sabe valorar Lo que tienen Al alcance De un clic Y nosotros Que hemos Vivido una época En la que no podíamos Hacer la información Y de repente Ya sí podemos acceder a ella Lo valoramos mucho más En esta etapa De transición Todo lo que hagan las sillas Va a ser súper novedoso Y va a causar Va a hacer mucho daño Es indudable Va a hacer mucho daño Pero cuando esto se normaliza Que no queda otra Que es lo que va a pasar Lo puedes aceptar O no Puedes luchar contra ello Pero lo que va a pasar Es que si esto ya existe No va a dejar de existir El tiempo no va a dar marcha atrás Entonces Al final Es un poco Prepararnos Para Como decía Uge En otro programa Pasar esta transición Lo más rápido posible Que en la transición Es donde van a haber Los mayores problemas Ahora Todos nos estamos imaginando Todas estas cosas Porque Porque es la novedad Y porque vamos a estar Buscando formas De aprovecharla En campos loquísimos Y Pero llega un momento En que esto esté normalizado Y la realidad sea otra Entonces Si Se vienen Muchas Situaciones Horribles Pues Esto que decías De lo de las Las fotos de las niñas Toda la gente Que se va a ir al paro Muchísimas consecuencias Pero Si nos centramos En hacer En sacarla Bueno Si nos centramos En Cómo va a ser En el futuro Que es inevitable Intentamos que ese futuro Sea lo mejor para nosotros Y sacarle mayor partido Pues a lo mejor Vivimos en un mundo En el que no tenemos que Trabajar tantas horas De la misma forma Que nosotros Vivimos en un mundo Donde Aquí en España Por ejemplo Es muy raro Que te falte de comer Es muy raro Que no tengas donde dormir O incluso Si no lo tienes Hay sitios Donde te dan comida O te dan cobijo Pues Un mundo un poquito mejor Las inteligencias artificiales Van a quitar Trabajo Mecánico Para que no haga falta Que haya tanta mano De obra Sí Esto es un tema Muy delicado En realidad Y es muy interesante También Porque claro Yo Lo primero que te podría preguntar Es por qué Este desarrollo De la historia Es inevitable Pues porque No se va a desaprender O sea Un descubrimiento Una vez que se hace Salvo que es un descubrimiento Banal Y no tenga aplicaciones No puedes No puedes frenarlo Se ha intentado muchas veces Frenar cosas Que se decían Que eran peligrosas La música Los libros Y no se ha podido Porque siempre va a haber gente Que sabe que existe Y que va a querer utilizarlo Y si hay una intención De utilizarlo Se va a hacer O sea No lo vas a poder parar Sí Claro Yo lo estaba enfocando Desde otra perspectiva Es que me parece muy interesante La idea de que pueda no ser inevitable Es que en realidad no lo es Quiero decir Hoy en día La sociedad en la que estamos viviendo Que está absolutamente capitalizada Claro que es inevitable Pero es inevitable En el sentido de que Hay cuatro Grandes poderosos Que quieren que sea inevitable Para todos los demás Y aunque no los hubiera O sea Hay muchos poderosos Que a lo mejor No quieren que Que haya tráfico de drogas O tráfico De prostitución O tal Y lo hay No evitas Que prohibiendo O ilegalizando Tampoco lo evitas Ya En eso estoy de acuerdo Hay cosas que son Que van a estar ahí Pero claro En este caso concreto Por ejemplo Yo es que también lo he estado pensando Porque Por ejemplo Tengo varios amigos Que se quedan un poquito Al tema del arte y tal Y la inteligencia artificial También va a afectar a ese terreno A nivel Que va a destruir trabajos Sí, sí, sí O reemplazar Si quieres hablar por reemplazar Claro La cuestión es Que en ese ideal Que cuando lo has dicho Me ha sonado un poquito Ese ideal marxista Y tal De vivir una sociedad mejor Trabajar menos horas Y tal Que yo lo comparto Ojalá Pero la cuestión es Si realmente El camino Que nos va a conducir A eso de manera inevitable Es la inteligencia artificial Cuando en realidad Los que están Promoviendo Ese camino Son contrarios A las ideas De un mundo De un mundo más justo Un mundo El proletariado Trabaje menos horas ¿Sabes? Entonces me parece Que hay ahí una pugna Que vamos a llegar A lo contrario Pero es que El mundo A pesar de que hay gente Que influye más que otra Todo el mundo Tiene su parte Y todo el mundo Aporta en su justa medida O sea Si nosotros Como trabajadores normales Abogamos Por buscar trabajos En los que se trabaja menos horas Hay ahora mismo A día de hoy Hay un movimiento activo Y están Saliendo artículos En los periódicos Constantemente La jornada de cuatro días Se ha aprobado En no sé dónde Y funciona Se ha aprobado En no sé qué Y funciona La jornada Coño Pues cuando nosotros Tengamos la oportunidad De buscar De optar Entre un trabajo Que sean más horas Y ganar más pasta O un trabajo Que sean menos horas Y ganar menos pasta Yo voy a buscar el segundo El que sean menos horas Aunque gane menos pasta Porque yo creo en ese futuro Yo creo en el futuro En el que esto se normaliza Incluso aunque Aunque no Aunque no lo hiciera Por aportar Para que llegue ese futuro Para mí Esto es mejor Y yo creo Que Con la automatización Y con la especialización Hemos pasado De que la gente Trabaje De sol a sol A que a día de hoy Pues en En occidente al menos Las jornadas estándar Son 40 horas semanales Pues que eso Va a seguir bajando ¿Cuánto va a tardar En bajar? Pues va a depender De la gente Que vive en el mundo Va a bajar más rápido O menos rápido Pero es un hecho Que cada vez El mismo trabajo Se hace con menos esfuerzo Sí, lo que dice Que la diodéctica De la historia No es inevitable Entonces puede que Eso haya pasado hasta ahora Y ya deje de pasar Creo que es lo que quiero decir Puede ser Es una alternativa Pero también Yo también Vamos, lo que más me preocupa De todo esto Es ¿Realmente la calidad de vida De la gente Que va a perder el trabajo Va a ser tan buena Como tú lo estás planteando? Yo creo que no No, no, no Entonces claro Ahí se va a crear Un sector de población Cada vez más marginal Y cada vez mayor Sí Y va a llegar a un punto En el que un sector Muy reducido de la sociedad Va a tener Pues vida estable Económica Tal Y ya no solo los cuatro poderosos Que también lo tendrán Pero vamos, o sea Quienes sean Porque siempre hablamos de ellos Como si fueran entidades superiores Que están ahí Nadie sabe quiénes son Pero Pero claro La cuestión es No sé O sea Yo creo que esto es un tema Donde hay mucha tela que cortar Por eso creo que Hacer el cambio La transición Lo más rápida posible Este día no es mía De esto va El libro de Asimov De fundación Cuanto antes hagamos el cambio Antes Acá de ese sufrimiento Y pasaremos a otra situación estable Donde la mayor parte de la gente Yo lo siento mucho Yo Soy una persona Bastante marxista En muchos sentidos Pero me cuesta ver Mucho Y también he debatido mucho Con Por ejemplo Ahora estoy pensando Con varios conocidos Que tengo Que son comunistas Y yo he debatido mucho Porque claro Esa idea De que la transición Es rápida Y la transición Inevitablemente Nos conduce a algo mejor Yo soy muy crítico Con ello Creo que no es tan sencillo Creo que hay mucha tela que cortar Muchos nervios Que nos están manejando Y no nos damos cuenta Y creo que Vamos Yo al menos No soy la persona más adecuada Para hablar de este tema Porque no tengo tantas Nociones de política Nosotros tampoco Vamos a aclarar una cosa Para empezar Esto es un podcast De entretenimiento Esto es una charla Entre colegas Pues nos está quedando De esta densa Imagínate que estamos En un bar Tú hablas De marxismo Y de Y de Comunismo No sé qué A mí me suena chino Yo no tengo ni puta idea De qué decía Marx No sé Ni qué decía ese señor Ni qué defendía Sé que es De izquierda No tengo ni puta idea En serio O sea Lo dijo Totalmente en serio Yo ese señor No sé Ni qué defendía Ni lo que decía Y yo Las ideas que defiendo Simplemente son ideas O que he pensado A raíz de mi experiencia O que cojo De otras personas Que me lo dicen Y compro su argumento Pero O sea No puedo estar Menos politizado En ese sentido Porque No he cogido Mi ideario De un libro O de una propaganda Claro Sí Entiendo lo que dices Y tienes toda razón Pero claro La cuestión es Que por ejemplo Una idea de Marx Era decir Esta transición Hacia un mundo mejor Una sociedad más justa Menos capitalizada Menos Más humana En el fondo Se puede dar Como por dos itinerarios A lo mejor Me está escuchando Algún marxista Y ahora me cruje A mi casa No voy a decir mi dirección Porque me parte las piernas Pero bueno Como por dos vías Una vía Que es la vía más lenta Que es la de la Digamos Vamos a Hacer políticas De transición Que sean Pues eso Lentas Que atiendan al contexto Que tal Por ejemplo Las políticas de inclusión De hoy en día Pues yo que sé Del PSOE O de Podemos De Unidas Podemos Y tal Pues tiene mucho Que ver con esto Porque son políticas Que lo que pretenden hacer Es Hacer una transición Sin Empujar a la sociedad A un movimiento violento ¿No? ¿No? Quiere ir como haciendo Un cambio Pablo Atino Vale En cambio El otro camino Que es el camino Que yo entiendo Que Marx Sí que defendía Hasta cierto punto Que es el camino Que han seguido Muchas veces Los comunistas Que es un camino Que bueno Yo no voy a decir Que sea inválido Lo que pasa Es que a mí me cuesta Ver que eso sea Que realmente Los beneficios Que nos aporte A posteriori Sean buenos Que es el cambio De la revolución ¿No? El cambiar las cosas De golpe El cambiar el estatus quo Entonces Vosotros lo habéis planteado En términos de transición A una vida mejor De tal Yo estoy de acuerdo Con esa hipótesis No, no, no Yo estoy a favor De la revolución Lo que pasa es que Una cosa es lo que yo quiera Y otras cosas O sea, no con mi programa máximo Y otra cosa es mi programa mínimo Pero como hay que adaptarse A la realidad que tengo Ya sé que una revolución Ahora es imposible Pues yo soy más anarquista No sé Hay otros terrenos De la sociedad O hay otros ámbitos Culturales En los que creo Que una revolución Puede aportar beneficios Por ejemplo Yo que sé Atiendo yo que sé A la revolución Que hubo hace cuatro días Si nos ponemos Desde una perspectiva histórica Con la comunidad LGTB ¿No? Que se revolucionaron La lieron pardísima Con la policía Y gracias a ellos A ellas sobre todo Tenemos ciertos derechos Y eso es así O sea, es impepinable Y quien venga a decirme que no Con una bandera verde Y un toro Lo siento mucho Pero eso es así Entonces La cuestión es que Yo soy más crítico Ya te digo He debatido con algunos Colegas que son Comunistas en este sentido Y yo creo que más rojo No puedo ser Pero Me cuesta ver Todavía Como una revolución Violenta A nivel Socio-económico Nos podría traer beneficios Porque creo que Capitalismo es mucho más listo Que yo Pero Yo en ningún momento Hablo de una revolución Violenta O sea Yo lo que voy De transición Claro Yo lo que digo es La Todas las empresas Todas las empresas Tienen una máxima Que es Optimizar beneficios Eso es así Y eso no va a cambiar A corto plazo Cuando sale una tecnología nueva Que puede reducir coste Y optimizar beneficios Eso es Eso se va a usar No hay más cojones Sí Se va a usar Y eso es así Mucho tiene que cambiar El planeta A día de hoy Para que eso No sea así Eso entiendo Son los poderosos A los que te referías Que son los que están Promoviendo Que se utilicen Este tipo de tecnologías Sí Vale Y yo lo que digo es Al final El El pibe que Está allá arriba Y que La junta de accionistas De una De una compañía grande Cuyos beneficios Van a mejorar No Están En el día a día Ahí abajo No son los que van a usar O a dejar de usar Estas herramientas Somos nosotros Sí Porque La La inteligencia artificial Otra de las cosas que hace Es Que lo que antes Solo estaba al alcance De alguien con suficiente Presupuesto Como para poder Contratarte a ti Como artista Para que me pintes esto Ahora yo no necesito Tener ese poder adquisitivo Para que me pintes esto O sea Ahora yo no necesito Tener El dinero Para poder pagar A un músico Para que me componga esto No solo va a afectar A nivel corporal Va a afectar muchísimo A la sociedad A nivel individual Y va a haber Mucha gente Que como Como individuo Emprendedor Coja todas estas cosas Y se monte A su propio chiringuito Va a haber Un Una Desdependencia Corporativa Para muchas cosas Entonces Va a haber Una reestructuración En general Si Es muy interesante Pero me hago Adelante Oh shit Mi madre me llama Es que me voy al pueblo Ahora en un rato Que O sea Yo creo que va A cambiar muchas cosas Y estas cosas Que van a cambiar Si Estamos Yo entiendo La gente Está preocupada Y entiendo Que Sobre todo Los que van a perder Sus trabajos Lo que van a luchar Es Por retrasar esto Lo más posible Pero retrasar esto Lo más posible Lo único que va a hacer Es que Les afecte A ellos A los siguientes A los siguientes Y a los siguientes Y cuanto Antes aceptemos Todo esto Antes lo integremos Y antes lo usemos En nuestro día a día Creo que Menos víctimas En total Se puede cobrar Puede ser Este Cambio Tecnológico Y que se te ocurre a ti Que podría ser Una manera así Como creativa O una persona Que la van a echar De su trabajo Como se podría sacar Las castañas de fuego Aprende a usar las ideas Aprende a usarlas Y que haces Monta su propia empresa Ahora mismo Tú Como Como diseñador gráfico Puedes sacar Una determinada cantidad De trabajo Y a una cierta calidad Que dependerá De lo bueno que seas Bueno pues es que La IA al final No es más que otra herramienta Y Si hasta ahora Tú fíjate Por ejemplo Las películas De Marvel Las películas de Marvel Son películas carísimas Que para hacer Una secuencia De 15 minutos De guerra Necesitan Cientos de animadores Durante Cientos de horas Y eso Tarda en hacerse Meses y meses Por un equipo Grandísimo Vale Pues Ahora A lo mejor Más gente Que no podía llegar A esos niveles No podía trabajar A ese nivel Que es lo que se exige En la industria más top A día de hoy Pueden subir su nivel Gracias a herramientas Más potentes Que sepan utilizar Para cubrir Sus puntos más débiles Aprende a usarlas Las cosas en las que Tú ahora mismo Flojeas Intenta Evitarlas Utilizando mejores herramientas Y Tira para adelante O sea En vez de tener miedo Apréndelo Úsalo Que sea Que sea tu aliado No tu enemigo Sí En eso estoy Totalmente de acuerdo contigo Pero creo que habría que buscar Un punto intermedio Entre el aprender a usarlo Usarlo bien Aplicarlo bien Y Buscar la manera Que la gente A nivel estatal Me refiero O sea Creo que lo suyo sería Que a nivel de sociedad Y estado Busquemos la manera De que la gente Que se va a ver Directamente afectada Que va a perder su trabajo Que no va a ser poca gente Y casi todo el mundo Va a ser gente Pues de un nivel Digamos Proletarios En el fondo Yo A ver Es que Creo que no lo he explicado bien Porque Se va Va a haber una reestructuración Muy grande A ver Todo esto es como yo lo veo Entonces Gente que Escribe cómics Sí A lo mejor hay Diez mil Y de esos diez mil Como ahora Una persona Va a poder escribir Veinte veces más cómics Se va a dividir Entre veinte La cantidad de gente Que puede trabajar de eso Vale Vas a dividir Eso entre veinte Pero Va a haber otros mercados nuevos Por ejemplo El ejemplo He puesto de películas CGI Que ahora mismo Las películas de Altísimo presupuesto Sí Han bajado el nivel Porque quieren hacer más De las que son capaces De hacer Luego Hay un mercado incipiente Que está necesitando gente Está necesitando gente Cualificada Claro Y estas tecnologías Claro Pueden servir para redirigirte Vale Ya no puedo dedicar a este mercado Sí Porque por culpa de las sillas Está copado Vamos a ir al siguiente mercado Claro Vamos a dar el paso hacia arriba Y vamos a ir abriendo mercado Hacia arriba Y vamos a A reconducir todo esto En lugar de a lo largo De muchos años Y que Al final sea Ese nuevo mercado Solo sea ocupado Por gente que hoy Está aprendiendo Desde cero El arte Y por lo tanto Lo aprenden Con estas tecnologías Ocupémoslo con la gente Que ya se dedica a ser artista Claro Y que aprenda esto ya Sí Si en eso estoy de acuerdo contigo Que seguro que El ser humano Se va a reinventar O sea Va a reestructurar la sociedad Y tal Totalmente de acuerdo Lo que pasa es que Va a haber gente Que a lo mejor No tiene intención De estar en el mercado De la IA Que yo que sé Es que estoy pensando Por ejemplo Siento si te molesta Pero gente Es que yo he estado trabajando En tu trabajo En tu trabajo Por ejemplo No va a ser necesario Tener a un ser humano Vigilando La gente que entra Y que sale Y que no toque un cuadro A día de hoy Ya no lo es Claro Por eso digo Hay gente Mucha gente Que en trabajillos De estos Bueno trabajillos Que son trabajos Plenos Incluso estoy pensando En ámbitos de investigación Se va a dejar de necesitar A ciertos científicos Investigadores Humanistas Artistas también Porque no van a ser necesarios ¿Qué vas a hacer Con toda esa gente Cualificada? Pues crear nuevos proyectos En IA Crear nuevos proyectos Claro Me refiero A día de hoy No se estudia Todo lo que le gusta Estudiar ¿Cuánto significa Que dice Me gustaría estar estudiando No sé qué Pero no hay presupuesto Entonces no estudiamos esto ¿O no? Pues si Ahora Va a necesitar Menos mano de obra Cada proyecto Pues lo que cabe Son más proyectos Entonces Hagamos El cambio Los propios trabajadores Por decir Va a salir de mí Que yo estoy en este proyecto Junto contigo 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 Voy a hablar yo con el jefe Y voy a decir Mira chico Podemos hacer lo siguiente Por el mismo precio Vamos a estudiar Esto que se está haciendo ahora Y además Otra cosa Que no sea el jefe El que diga Ah pues como Ahora va a valer la mitad Voy a quitar la mitad De la plantilla A tomar por culo a mí Es muy optimista también Esto que dices Claro que es muy optimista Incluso idealista Y no va a pasar Pero Pero se puede hacer O sea Es un escenario posible En algunos casos Pues intentemos luchar Por hacer eso Ya Hombre Es un escenario bonito Y sería una solución Práctica No sé si estoy totalmente De acuerdo contigo Lo que pasa es que yo Dudo Igual que dudo Del buen resultado Del cambio violento Dudo De que esos escenarios Sean tan positivos O tan No sé Lo veo jodido Yo soy A lo mejor Porque soy un poco pesimista Pero yo es que las cosas Las veo muy jodidas Últimamente Sí Yo también lo veo jodido Y no creo que esto Que digo yo vaya a pasar Yo lo único que digo es Se puede tener otra actitud Y se pueden buscar soluciones Sí, eso sí Porque simplemente Asumir que va a salir mal Y ya pues no me parece La mejor actitud No, claro que no Y hay que buscar Es lo que he dicho antes Por ejemplo Ya se ha visto Como a día de hoy Ha ayudado En estudios de cáncer de mama Por ejemplo La IA Yo estoy Vamos Si hubiera que hacer Un equipo de fans Yo me pongo la faldita Al primero Y animo y todo Sí Lo que pasa es Que creo que hay otros ámbitos En los que El uso de la IA No va a ser tan bueno Como se espera Entonces Yo Siempre Priorizo El factor humano Y no humano En el sentido de No animal En el sentido de Sensibilidad Hay que ser un poquito Consciente Es decir Joder Si doy este paso En esta dirección La consecuencia lógica Es esto Joder Pues lo voy a dar En esta dirección Pero Teniendo en cuenta Que no quiero Echar a la calle A 40 personas O que venga una empresa Hay que con la IA Lo que decías tú Yo no sé Si los trabajadores Van a tener La capacidad El ánimo De Yo ahora mismo No me atrevería A decir a mis jefes Tío Te voy a montar Un proyecto de la hostia Sabes Porque Pues mal por ti Porque O sea Quiero decir Al final Esto es lo que dice Muchas veces Eugenio Una parte muy importante Del marketing Es tu público objetivo Nosotros estamos hablando Aquí entre colegas Y si acaso Esto lo van a escuchar 100 o 200 personas Que van a ser trabajadores Si estuviéramos dando Una charla En un congreso Que lo vayan a escuchar Los jefes El discurso sería otro Pero yo estoy hablando Para la gente Que está en la posición Como yo Para la gente Que Yo desde mi punto de vista Creo que la jugada Es esta Si estuviera hablando A un dueño De una empresa Pues el discurso Podría ser otro Claro, sí Muchas cosas Tengo que decir sobre esto Dale, dale El primero Date cuenta Que si tú pones Una maquinita La típica maquinita Que hay en los supermercados En muchos sitios Que te piden la satisfacción No sé qué Y te ponen el código postal La gente va a ir a la exposición Y no va a apretar la maquinita nunca Sin embargo Si lo pido yo Con una sonrisa O Si lo pido un poco borde Y se ve que Que el tío pasa de mí A mí me lo van a dar Porque les voy a estar personal Hasta que me den su código postal Totalmente de acuerdo Pero ahí lo que estás poniendo en relieve Es el factor humano Sí, sí, sí Por supuesto Quiero decir que mi trabajo Es por ahora indispensable Yo lo siento mucho Pero igual que el de otras personas Yo Yo también trabajo en museos Y Si pones Una buena IA Que haga una buena función Que se use bien ¿Y qué va a hacer? Un ch-ch-ch Cada que no toca el cuadro Si no le ponen el tablo Ch-ch-ch No sé No se toca Yo creo que hay muchos trabajos Que son totalmente prescindibles Si se desarrolla más esta cuestión Hoy en día no O sea Hoy en día es necesario Es prescindible Incluso sin inteligencia artificial O sea Podría no estar ahí Y casi no le da igual También te digo que Yo me tomo mi trabajo Muy en serio Y que procuro Mucho, mucho, mucho Coger los códigos postales bien Porque cuando me pagan por esto Lo voy a hacer bien Y encima haces una cosa Que no haría la IA Que es Por tu propio cuenta de riesgo Enterarte de qué vale esta Contestar preguntas De la gente interesada Incluso motivarles Y ayudarles a entender cosas Bueno, intento explicar La exposición a la gente Que viene me pregunta Y les cuento Ahora tenemos una exposición Interesantísima Sobre la revista de folclore Buenísima Deberéis ir a verla Hasta el día de diciembre La revista de Hemosofía Ah, mira Qué buena idea Se lo tengo que decir A Joaquín Díaz Que esto es sobre los cuadros Otra cosa Creo que has dicho antes Que en el arte Va a tener mucha Mucha repercusión Y es verdad Que va a tener mucha repercusión Por dos razones Disney Por ejemplo Como Sony Las grandes empresas Que hacen películas Ya tienen Enteje de artificial suya La van a usar Y de hecho Ya hay algún ejemplito En el que lo usan Y ellos Aunque lo prohíban Ellos van a decir Bueno No, no me uso Enteje de artificial Y en sus estudios Van a hacer en el interior Lo que sea Si prohíben Enteje de artificial A quien fastidia No es a Disney Que ya va a tener La suya propia Fastidia Al pequeño usuario Que va a dejar De poder acceder a ella O sea Que prohibirlo Solo fastidia A los pequeños También te digo Que creo que Un buen O sea Creo que la inteligencia artificial Va a hacer mucho daño A las páginas de stock Va a hacer mucho daño A los que hacen En comisiones Que además Lo único que hacen Es dibujar furros En pelotas Pero a los buenos artistas Creo que no les va a hacer Tanto daño Y que además Los van a poder usar Porque los cuadros Muy buenos Hechos con inteligencia artificial Normalmente tiene La inteligencia artificial Y un currazo detrás De la hostia Mucho menos que antes Sí, sí, sí Pues yo no sé Que aparece un gran cuadro Con inteligencia artificial O sea, yo digo Hazme no sé qué Y luego puedo cambiar Siete cosas Que sabía antes con Photoshop Pero no puedo hacer Un gran dibujo Que antes no Ah, sabes Sí Y además también Yo No creo que la solución Sea prohibirlo ¿No? Porque en parte Dos ideas que habéis dicho Los dos Que estoy totalmente de acuerdo Es que Hay cosas De la sociedad humana Que van a ser así De forma inevitable Entonces si tú lo prohíbes Lo único que vas a hacer Es incrementar el problema Yo no creo que Prohibir la inteligencia artificial Sea lo suyo La cuestión es Si realmente estamos capacitados Y se nos está enseñando A nivel social A saber utilizarlo Ah, no A mí por ejemplo En la universidad Sí que me han planteado Algún cursillo De cómo utilizar esto El chat Este Nunca sé decirlo GPT Chat GPT Eso El chat GPT No sé qué significa GPT Ah, yo tampoco A lo mejor son siglas Del nombre de la empresa No sé Pero vamos por ejemplo A mí sí que me han llegado cursillos Y tal Pero claro Porque soy profesor de universidad No por Yo me lo planteo Y digo A mis amigos artistas Que van a usar esto más que yo La inteligencia artificial Alguien les está Ofreciendo cursos gratuitos Para Generative Prettrain Transformers Uy, los Transformers No sé Humanoides Si es que no es bueno Viene de otros planetas Ya lo digo ya No, perdona Te he cortado No sé Yo creo que se debería O nos deberían estar Informando mejor A nivel social Por supuesto De manera gratuita Pública Porque esto es algo Que nos va a afectar a todos Como bien habéis dicho vosotros Entonces no sé Hombre Gratuito y público ya es Quiero decir No el entrenamiento Pero si La sigues O sea Si tú tienes un móvil Ya tienes acceso Tienes acceso Y lo puedes usar Y con una barra de entrada Bastante baja Puedes hasta entrenar cosas No entrenarlas Del todo Del todo Tú en un ordenador pequeño Pero si ya tienes Una base entrenada Puedes entrenar Un montón de cosas aparte Ya No puedo dejar de mirar tu pantalla Porque tengo la misma Esta Mira ahí está la caja Pues es que es la misma Tuve que ir a por Se me fastidió O sea Perdí el El apoyo El soporte Si eso Y tuve que ir El otro día al barrio No sé a dónde A tomar por culo A la caja Y me compré una Una pantalla Con otro soporte Baratísimo Y me dijo el chaval Bueno la pantalla está un poco jodida Tal no sé qué Y yo nada Si solo quiero el soporte Y llegué a casa ¿Eh? ¿Cómo pierdes el soporte? Pues he tenido muchas mudanzas En poco tiempo Ah Entonces además tú sabes bien Los motivos de las mudanzas Entonces fue Eh Y nada Ahí lo tengo en casa Hombre las pantallas estas Ultra guay Es que está muy guay Está muy bien Sí Sí El nombre lo dice Muy guay Sí Ultra guay Que Antes de que nos quedemos Dos ideas rápidas Vale ¿Sabéis cuál es el país Con más agricultores de Europa? España ¿Sabéis cuál es el país Con menos agricultores de Europa? Países bajos ¿Sabéis quién es el país Que exporta más No sé por qué Chola España No sé por qué ¿Sabéis cuál es el país Que exporta más tomates del mundo? Países bajos Y tienen Muy pocos agricultores Pero mucha gente En una industria Muy tecnificada Que Tiene mucho más trabajadores Por tomate Que en España Pero Cada tomate le sale Mucho más barato Porque hay un montón de gente Pensando ¿Cómo hacemos ese tomate más barato? Quiero decir Que la tecnología Puede traer más empleo Y mejores productos Y mejor calidad de trabajo Que la falta de estructura Que decíamos antes La falta de motivación De los jóvenes Creo que está motivada Por la falta de estructura De la sociedad Porque ven que no hay un futuro Porque al final Los pukis tenían razón Nunca dejaron de tener Y los hippies Lo que quiero decir con esto Es que la inteligencia artificial Puede darnos Una prosperidad Que puede volver a darnos Esa estructura Que puede vernos a ayudar A tener familias A tener ¿Vosotros habéis sido hippies? No somos tan mayores ¿No? No Ah, yo es que Acabo con la leche Yo que sé Eso es lo que hace 20 años Te hinchabas a follar en magisterio O sea No, no me hinchabas a follar en magisterio Me follé con las cuantas Pero con menos que Y luego me eché no bien seguida O sea que tampoco No, aparte los hippies Son de los años 70 O sea, tenías que ser Ya adulto Bueno, joven En los años 70 Puede ser Ya, claro No Es más de la generación De nuestros padres Que de la nuestra Es que soy muy joven Que Nada Esto es como cuando Mi sobrino le preguntó Si yo había participado En la Segunda Guerra Mundial Te ven tan sabio Uge Que piensan que Vale Tenemos dos secciones Que No quiero que Que se nos Que se nos pasen Efectivamente Gracias La primera es Tu funeral Mira la cara Me encanta verla Ah, yo me iba a contarte esto No, no se lo cuentes Mejor O sea, la próxima persona Que venga No se lo cuente Si lo escucha bien Pero que pasa No hace falta Que como quiero que sea Esa es la cosa O sea Aquí Queremos preguntarle siempre A los invitados Como quieren que sea Su funeral Vale Con la intención De que Si esto Se normaliza En este podcast En un futuro Cuando alguien se muera Dirán Oye Participó en boca cerrada Vamos a escuchar ese programa A ver como quería Que fuera su funeral Es una buena pregunta No lo sé Es un tema Que no lo he pensado Igual que si que he pensado Muchísimas veces Que no me importaría Morir En momentos En los que soy Completamente feliz Verdad Hay que dejarlo arriba El tema del funeral No lo he pensado No tengo nada Ningún papel Ninguna cosa así Me gustaría Que no fuera algo Triste O sea Es inevitable Yo creo que pasar el duelo Todo el mundo Que cuando quieres a alguien Y se muere Pues vas a tener un tiempo De llorar Y tal Pero si que me molaría Hacer algo relacionado Con A lo mejor Con un buen banquete Un buen banquete Sí Mis amigos Mis seres queridos Tal Que se junten Y que coman Y que beban Y que rían Y que No me voy a poner así Tan Verde como otras personas Diciendo Yo quiero una fiesta No A lo mejor una fiesta Porque es una fiesta clásica Comer Y hablar Y socializar No sé Vino además Podría ser En vez de Nada de agua Lo que quiera cada uno Mientras se lo paguen ellos A ver A ti poco te va a quitar Bueno Yo tendré que dejar Bueno Tampoco tengo tantas cosas Pero Una de las cosas Que me doy cuenta Cuando pregunto A los invitados Por esto Es Que realmente A nadie le gusta una mierda Los funerales Como son ahora Ya O sea A nadie Que Que poco Se hace por cambiarlo Vamos a ser pioneros En decir Vamos a poner de moda Funerales distintos Esa fue Yo tuve una idea De una empresa fantástica Pero lo que pasa es que Se enfrenta a un montón De trabas burocráticas Y de las funerales actuales Que era hacer Una empresa de eventos Especializada en funerales Entonces tú decías ¿Cómo quiero que sea mi funeral? Y luego Pum Fueros artificiales Ahí les tienes Pues lo estamos haciendo gratis Me parece una idea estupenda No porque no estamos organizando nada Bueno Estáis perdiendo el dinero Y aquí la IA Os puede ayudar Me parece una idea De la hostia Madre mía Sí Pero lo que pasa es que Luego tendrás el típico Bueno yo creo que Este muerto está muy vivo Conmigo Entonces digamos Eso ya no es legal Madre mía Bueno pues A ver Esto Está muy bien Si todavía no lo tenías pensado Hay mucha gente Que no Es que este chico Es demasiado joven Claro Pero Considerarlo un toque de atención Ve pensando en estas miradas Tú eres muy listo Y mucha gente muy lista Se muestra a los 27 Joder macho El de Nirvana Me quedan dos o tres meses Elbus Elbis se muestra a los 27 No Perdón Que se me acaba el contrato Que se me acaba el contrato De la uni primero antes de morirme Dijo yo No sé Y una cosa que sí que he pensado muchas veces Que además lo he hablado con mi chico Bastante Es el tema Que a mí por ejemplo Si cojo y la diño mañana Me da igual Porque yo últimamente llevo una filosofía de vida Que es saber que me voy a la cama Con la conciencia tranquila Y decir ¿Le he hecho daño a alguien? No ¿He querido a la gente que quiero De una manera positiva? Sí ¿He hecho algo para Yo qué sé Hoy ¿He sonreído a alguien en el Mercadona? Bien Pues me voy a la cama Y duermo a pata suelta Esto es muy bonito Esto es muy bonito Pero cuando sí que has hecho algo Daño a alguien Yo lo paso fatal Yo no duermo Soy una persona que tiene una moral Soy Kant 2.0 Porque No O sea Mi máxima es no hacer daño a nadie Vale Entonces cuando sé que He metido la pata Y he hecho daño a alguien Soy la típica persona Que te escribe el whatsapp Cada dos por tres En plan Nos tomamos una cerveza Lo siento mucho Quiero hablar contigo O si hago daño a alguien Y le veo a la semana siguiente Y si le digo Espero que no te siente mal Este comentario que dije No iba a malas Y la otra persona No me sentó mal Y yo bueno Ya me he rayado Pero sí Soy un rayo Eso también pasa La de gente que se ha muerto Lara Hendrix Joplin Morrison Y sigue la lista De gente famosa Importante que se ha muerto A los 27 Pues yo no Yo tampoco Kurt Cobain Vamos tengo planes de vida Me gustaría Yo que sé Comer más croquetas En mi vida Sí Perdón Comer más croquetas Siempre es un propósito De año nuevo muy válido Y es que están muy buenas Sí ¿Cuáles son tus favoritas? A ver Las típicas de jamón Están muy buenas Las de jamón Son el default De las croquetas Son en plan Tú puedes hacer Experimentos raros Pero las de jamón Siempre funcionan Sí Mientras sean caseras O sea Si son caseras Aunque sean Solo de huevo Si son caseras Ya para mí es un 10 10 de 10 Yo de las de huevo No soy tan fan A mí sí Me gustan A mí mientras sean caseras Como si me la haces de Lo que sea No es como No me hubieras No No me gusta chocolate No, no me gusta chocolate Ni la pizza Así que Me da un asco Cacahuetes Sí Los cacahuetes Sí me gustan Está bien Porque si hubiéramos Nosotros más juntos Tendríamos Dos frigoríficos Aunque Tengo un problema Tengo un problema Con los frutos secos Porque hace poco Estuve malo Tres semanas Tres semanas Estar malo Fatal Porque Me comí una bolsa entera De no sé cuánto De almendras Y me volví loco Y dije Una almendra más Una almendra más Y cuando me quise dar cuenta Es como Estoy aquí Cagándome vivo Porque me he comido Dieciocho mil almendras Y estuve malo Casi un mes Yo me comí dos kilos de fresa Y cagué rojo Joder Es la mejor forma De no volver a comer algo En tu vida Yo me volví Cuando vivía solo O sea Me fui a Granada A estudiar al máster Y cuando Estuve viviendo allí Me hice muy fan Del tomate artesanal Del Mercadona Este que es tan malo Y que tiene tantísimo azúcar Pero que está buenísimo Bueno Cagaba rojo Todas las semanas Era un problema Y ya cuando vi Que tenía Dieciocho Cristales que bajar Al contenedor de cristal Cada semana Ya dije Tengo un problema O sea Soy adicto Ahí efectivamente Ya rondabas la adicción Real En realidad La que me dio El toque de atención Fue mi casera Que vivía con ella Y me dijo Yo creo que deberías vigilar Porque tienes demasiado cristal Que bajar Y dije yo Vale Y dejé de tomarlo Sí Es un problema Pero lo dejaste de raíz O te fuiste Pero lo tomas con algo Con pasta Con tomate O sea Con arroz Con cosas Pero De vez en cuando lo he tomado Cucharada Pero ya no lo mismo Era un vaso Entraba a la habitación Y estaba que esnudo La cama llena de tomate Ahí No, no Pero Sí Sí Tuve un problema Ya con ello Bueno Este es mejor Ser adicto al tomate Que la cocaína También te lo digo Sí Pienso lo mismo Bueno Depende Yo el tomate ese No lo he probado Pero te voy No No voy a A seguir evolucionando Este argumento Simplemente digo Depende Ahí lo dejo Te comes mucho melón Digo bueno ¿Y qué? ¿Y qué? Dejan mis melones Pero ya se acabó el verano Con lo cual voy a tener Mucho más dinero Habrás visto el vídeo De UG En Youtube Que te enseña A cortar Y abrir los melones Creo que sí Muy bien Porque si ya sabes cortar Probablemente es el mejor vídeo Que haya en Youtube Y no cortas mal Así a la mitad Es muy importante Cortarlo a la otra mitad Si me dicen Si te tuvieras que quedar Solo con un vídeo de Youtube Cierra Youtube Y solo queda un vídeo ahí Yo diría El de los melones de UG ¿Sí? Sí Una vez que lo ve Ya tienes el conocimiento Yo creo que dejaría un vídeo Que una amiga mía Sale cantando ¿Qué canción era? ¿El número no me llegué? No Una canción así Pero es una O sea Esta mujer ya tiene Sus 28 años Hostia que vieja Ya es mayor Que sale Nos volvamos a las niñas Por favor No pero Tenía pues a lo mejor 14 años En el vídeo O 12 años Y claro Ella se grabó Feliz Lo típico que haces Cuando eras pequeño Que te grabas De manera inconsciente Y jaja Haciendo el juego y tal Pues ahora está En Youtube En el Youtube De su hermano Y encima Es un vídeo Que hemos visto Todo el grupo de amigos Y cuando estamos En una fiesta Ya tienes un cierto puntillo La imitas El vídeo de esta chica Cantando la canción Se pone siempre Pero no la habéis aprendido A imitar No tenéis una imitación De ella cantando No Y ya te digo Que no recuerdo Ni qué canciones Pero ese es el estado Cuando ponemos el vídeo Como me alegro Que no hubiera Youtube Cuando era pequeño Verdad Ya Ahora mismo habría Cosas muy jodidas tuyas Ya las hay Y fíjate Ya las hay Bueno Ahora controla yo Yo tengo una exnovia Que me amenazó Con poner un vídeo En nuestro follón De internet Hace tiempo Y puede que esté por ahí Joder Y tú dijiste Pues adelante Sí, sí, sí Con esas cosas No se juega A mí me Yo deja que Tiene mi permiso Bueno Si se lo dijiste Haberle dicho No, no, no Por favor, no Haberse lo publicaba Ah, mía Me gustaría recuperar Y luego primer comentario Del vídeo Joder, qué culo Tiene el del vídeo Firmado E punto Me gustaría recuperar E punto Vale, pues A ver La última sección Que normalmente Suele ser Al final Suele ser muy cortita Porque Vamos a ser honestos Hasta ahora Solo habíamos traído chicas Y las chicas Casi nunca Son jugonas De videojuegos Así que efectivamente Esta es la sección De videojuegos Donde nos vas a contar Si te gustan Los videojuegos Que ya Se me ha escapado El micro Sí Y nada Pues como Como empieza Un poco sobre tu vida Videojueguido Pues yo siempre he jugado A videojuegos Además a videojuegos Muy frikis En plan Hay uno Que recuerdo Que le di Muy duro Cuando era joven Pues igual Desde los 13 años O así Que se llamaba Last Chaos Hostia Que era Rollo World of Warcraft Pero un poco más En menor escala Y yo pues O sea Un MMORPG Sí Y yo era No sé No sé Como se llama La clase Archimaga O algo así No sé El típico personaje Que es Una bruja Y como es una bruja Es en plan Piel oscura Pelo negro oscuro De cuero Con tetazas Que dices tú Pero por qué No puede ser esto Más clon del wow Sí Es un gigadón Vamos Pues yo jugué Muchos años a esto Y además jugaba Con un colega Y era Volver del cole Comer rápido Y nos poníamos Hasta las 10 de la noche Jugando Y Aún así Yo sacaba 10 En clase Y todo Nunca me ha costado Lo que pasa Es que le di Muy duro a esto Y luego ese vicio Se fue perfilando Ya fue madurando Y tal Y sobre todo Lo he retomado Más fuertemente En el tema Cuando estoy Fuimos con el COVID Y tal Que una amiga me dijo Tengo un grupo de amigos Porque justo yo Me volví de Granada Cuando Saltó todo esto Del COVID Entonces El día antes Yo me iba echando Literalmente alcohol En las manos En el autobús Nadie iba con mascarilla Pero todo el mundo Íbamos lavándonos las manos Cada dos minutos Que es como Tío Que pocos sabíamos Pero bueno Pues yo cuando volví de Granada Me dijo Esta amiga Que es la del vídeo Tengo un grupo de amigos Vamos a Te interesa juntarte Y tal Y dije yo Venga vale Bueno pues le dimos A todo lo habido Y por haber Lo que más me gusta Son los Survival O los de gestión Mis amigos Dicen que no saben Como tengo La capacidad De por ejemplo Ha salido un juego nuevo Que se llama The Wandering Village No lo conocí Si La ciudad que se hace Sobre la tortuga Si Es como un dinosaurio Pues por ejemplo Mis amigos juegan Y se agobian Y dejan de jugar Porque tienen El de los castores El de Timberborn Por ejemplo También juego mucho Y me gusta muchísimo Y son juegos Pues de gestión Que llega un punto Que tienes que gestionar Muy pormenorizadamente Cada cosa Porque se te va de madre Y mis amigos dicen Como puedes gestionarla Y yo pensando Bueno si llevas una casa Desde los 15-16 años Sabes llevar esta Y le has jugado Un Stellaris No Te puede encantar Fíjate que el otro día Leí que gran parte De lo que dejaba automatizado Todo el mundo decía Como dejas eso automatizado Si es O sea es un juego Yo decía No es tan complicado Y si es muy complicado Si Y es de gestión Muy chunga Pues me lo apunto Porque igual Me gusta Vamos Y los survival Yo O sea Si si A esta vez lo conozco Tipo Civilization Estelaris Estelaris con ese líquido Por ejemplo Le hemos dado Muy fuerte también A Minecraft Pero porque hacemos El cabra Más que otra cosa O sea Jugamos con mods Y tal Me gusta mucho El juego este Que han sacado Relativamente poco Es Sons of the Forest Que es el hijo Del de Forest El 2 del de Forest Y es que está muy bien Porque es un survival Bastante realista De Zeta me mola Y tal A mi lo que más me gusta Es hacer el gilipoll El Forest No tenía movidas Paranormales Si Ah vale Pues realista Te refieres a las mecánicas De Claro El survival En el sentido De tienes que beber agua Y no puede ser agua De este lago Porque como es un lago Que no es agua en movimiento No es potable Si te comes un ciervo A mi te gusta que la simulación Sea realista O sea A ti El Zomboid Será tu juego favorito Pues lo he probado Varias veces Pero no Todavía no me he enganchado bien Me gusta favor con amigos Menuda raya Pero que pasa Si te comes un ciervo Por ejemplo Si tu matas a un animal Matas a un zombie Imagínate Y te comes la carne Cocinada Todo esto bien cocinada Y tal Porque esa es otra La tienes que cocinar A cierto punto Porque se te quema Si se te quema Te alimenta menos Te provoca sed Total Si te comes la comida Con las manos sucias Te pillas una enfermedad Y tienes que ir descubriendo Que tipo de enfermedades tienes Para tomar la cura adecuada Joder Entonces claro A mi lo que me molesta Simulaciones de rayado Si Y gestión Eso es lo que me gusta El Paratopic Siendo un juego más de historia También tenía un poco De simulación de rayado No se cual es Tiene dos partes Paratopic Y Paratopic 2 Es un juego así como De terror Totalmente No lo sabe ninguno No es que además Ha sido Tiene dos partes Paratopic Y me esperaba Y te has quedado pensando Además un poco Porque estaba pensando Si tenía un subtítulo Pero creo que no Que es Paratopic No me esperaba Que la segunda parte Del Paratopic Fuera Paratopic 2 Juraría Juraría que es No se Pero los gráficos Del primero Son curiosos O sea La cara de esta señora Por ejemplo Uno que me gusta También O sea Los de terror No es que me Enamoren Pero por ejemplo El Outlast Y tal Me gusta Igual Hay ciertos juegos Que me gusta más verlos Que jugarlos Ya Es verdad Yo también he pasado Por una época Que veía mucho Youtube De hecho Decíamos jugar a los Robert A verte un vídeo De un juego Es verdad Que se han reído Muchos de mí Por eso Pero Ya se me pasó un poco Aunque todavía Disfruto de Yo sí Por ejemplo Un juego que me encanta ver Es el Total War Warhammer Me encanta ver las batallas La gente que sabe jugar Yo he jugado Y soy de verdad La cosa más mala Que para ver He jugado al multijugador Y yo no sé Si mis contrincantes Han pensado que soy gilipollas Porque es que yo no sé Eso sí que es de gestión Porque mover cada unidad En el punto adecuado Tener en mente Te lanzan de repente Una bola de fuego gigante Pues mira chico Yo no puedo gestionarlo Toda la vez O sea Ese juego me gusta verlo Pero Oye por favor ¿Eh? Tú es que es que Oye por favor Déjame más tiempo O sea Me estoy rando Porque es que Te he dicho el Paratopic Pero no el Paratopic Lo que estaba pensando Y voy a seguir pensando En cual era Pero nada Sí El Total War Warhammer Sí Nada eso Que ese por ejemplo Veo a un par de streamers Que sí que lo Hacen vídeos Y tal Y me gusta ver Cómo juegan Pero a mí Jugarlo me cuesta un huevo Creo que nos pasa A todos Los que sí que jugamos A videojuegos Que hay juegos En los que tú admites Que yo esto no Por lo que sea Porque a lo mejor No sé Me encantaría Que se me dieran bien Los Total War Pero No Tengo un colega Que Bueno un conocido Que me dice Que ¿Por qué no me animo A hacer juego de mesa De Warhammer? Y yo lo pienso Pintar cada figurita Ah vale A pintar Claro Pintar cada figurita Luego las batallas Tener los ejércitos Cuesta una pasta Y yo lo pienso Y digo yo Con el pulso que tengo Que cirujano No podría haber sido nunca Imagínate pintar O sea Tenían todos los labios Corridos así Los muñecos O sea No No lo veo Hombre A mí siempre me ha parecido Un hobby Molón Sí Pero a mí me da mucha pereza Esas cosas Porque además Luego tienes que tener Como una habitación especial Preparada para eso A mí me gustaría Que me gustase Sí Pero luego ya A efectos prácticos Es como Mira Me abro el LOL Y tiro pa'lante O sea Eres un enfermo de LOL No Un enfermo no Soy un poco niño rata Porque me cabrea la gente Que es un niño rata ¿Has visto? Esto es de LOL Sí No pero he hecho Pues alguna partidilla y tal Últimamente como no tengo Tanto tiempo Pero vamos que Eres LOLero LOLero Sí LOLino ¿Puedo dar una palabra Más ridícula Para definir? Es verdad que LOL Es un juego Que ha generado Siempre Mucha mofa A la comunidad Porque como son tan tóxicos Sí Pero ¿Sabes qué pasa? Que de repente salió Arkane Y a ver quién se ría Ahora eh A mí me lo gustó Pero entiendo que es muy bueno Arkane es buenísimo Yo hay veces que hago más O sea que juego con mis amigos Y juego más Por hacer gilipollas Por ejemplo Del grupo que tengo ahora Con el que más juego Hay un chico que es Muy bueno en el LOL Y yo juego con esta chica De la que os he hablado Y conmigo Esta chica Se coge a un ADC Y se pone Con ASIC Por ejemplo Y se pone a jugar tanque Y yo Como soy un buen amigo La sigo Porque es lo que mola de LOL En el LOL No tienes que hacer La mejor estrategia Y la mejor dinámica Tienes que hacer el gilipollas Y si de repente te ven Seguir el meta Es de gilipollas Es de parguelas Es que Yo que sé O jugar con Timo Y jugar a putear Eso es lo que mola En el LOL Lo que mola es Ser un cabrón Pues juega solo Timo Y Shaco Shaco Juego mucho Pero no Suelo jugar con Idalí Shaco Echo Por ejemplo También lo juego mucho Por ahí van los tíos Estás sacando un montón De juegos ahora Del Universal League of Legends De Echo Ha salido uno Hace bien poquito Que era un Plataformero Si no me equivoco He hecho por un estudio español Y decían que estaba bien Si pues fíjate Que he probado Otros juegos de este estilo Y no sé por qué El Smythe No me gusta Me cuesta un huevo El MOBA No MOBA MOBA es el género Dota El Dota El Dota por ejemplo Lo he probado 3000 veces Y no me engancha Estuve un tiempo jugando Al de Como se llama El de Sí El de Blizzard Sí El Heroes of the Storm Ese A ese le di una buena viciada Pero Mira este es el El de Echo Sí Se llama Convergence Sí Convergence Y Tiene buena pinta La verdad Si te Si A mí es que los de plataformas Me sacan de quicio Soy un poco neurótico Con eso Son como No sé si os molestan A vosotros los ruidos Que están como de fondo Que son constantes Como yo que sé Una gota cayendo del grifo Plonk Absolutamente A mí me desquicia Y los relojes Sí No puedo Más o menos Y hay ciertas cosas Que son Gilipolleces Pero que yo Hay veces que El fin de semana Por ejemplo Que suelo estar solo en casa Que empiezo a escuchar Un ruido de fondo Y es como Mira hasta que no encuentre ¿Dónde viene el Puto ruido? No vuelvo Neurótico Si tienes un gato Si tienes un gato Y dices Será el gato Pero cuando No porque tú Cuando escuchas algo Sabes que es el gato Pero cuando ese ruido Es constante Y lleva Tres cuartos de hora Sonando igual Y dices tú Coño el gato Está aquí dormido Al lado Sabes O sea no puede ser el gato Yo yo me pienso Ser el gato Oigo rumanos En la cocina Y digo Ser el gato Le están robando Se están llevando Su televisión Joder que gato Pues sí La verdad es que Mola porque Están saliendo Un montón de jueguitos Distintos De muchos géneros Y sacaron Incluso uno Tipo Diablo No sé Si te gustan Los Diablos Lo he visto Tengo que ¿Cómo se llama El tipo Diablo? Pues no me acuerdo Como vista Aria así Sí Una cosa ¿Cómo es el Diablo? Nunca Nunca jugué al 2 Al Diablo está muy bien Lo que pasa es que Uno que estaba muy bien También era el Tenía amigos locos Joder ¿Cómo se llamaba? Darkraft No A ver si aparecen ya En el Game Pass Joder No me acuerdo ¿De qué estaba hablando? Estaba buscando El que es tipo Diablo Y no lo encuentro ¿Cuál es el nombre Que se está intentando ¿Verdad? Ya hace un rato Que podéis haber cortado Yo creo Os lo digo a los oyentes Yo hace un rato Que estoy pensando De qué cojones Habla esta gente Pues la sección De videojuegos Por eso la dejamos Para el final Porque yo entiendo Que hay gente Que se ha querido saltar Sí, pero sobre todo Cuando habéis empezado Hablar del LoL Yo creo Que hay mucha gente Que ha dicho Hasta luego Es verdad Y no les culpo Yo tampoco Pero también Cuando hemos hablado Del marxismo Pues tampoco Que a todo el mundo Le parezca fascinante Ya lo siento Si luego a la hora De la verdad Este es La sesión Menos escuchada De la historia del podcast Si pruebas del LoL No es tuyo Bueno Es mío por sacar el tema No recuerdo el juego Pero era un juego Que había como Varias clases Que tiene No sé si Tres o cuatro Juegos O sea Apartes Y en todas La protagonista Es como un ángel Pero de qué Tipo diablo Ah, tipo diablo Sí Estaba para PC Empezó para PC Y luego ya salió Para Xbox Empezó en PC Empezó En PC ¿Tú en PC? No, empezó en PC Y luego empecé en consola Y luego sigo en consola Sí Perdón, perdón Puto Uge Sí, no No tengo ni puta De qué juego Estás hablando La verdad Es que no sé si se llama Unchal No Divinity No Tielas of Eternity No, hombre Pero son los Bueno Son of Anarchy No Son of Anarchy Sí Estoy diciendo palabras A ver si se inspira Hombre Porque a veces te distraes Y dices ¡Ay! Cuando tienes la punta de la lengua No, pero es que Lo mismo O sea Lo mismo ni lo conozco Y tienes PC No juegas en consola Yo soy de PC, sí Muy bien De hecho tengo la última Xbox Que creo que es la One ¿No? La penúltima ¿Cuál es la siguiente? La Series Series S Y Series X ¿Qué es negra? Puede ser Una negra y cuadrada Sí La X es negra Cuadrada alta Se puede en vertical Tengo la 360 Y luego tengo la La One Puede ser Y luego la S Ah, pues entonces no tengo la última Luego la Series Pero, por ejemplo, la One no la he usado O sea, es que es como Este es el juego que os digo Sacre Ah, sí que voy a hablar de él Sí ¿No suena? Pues yo a este le di una viciada Al 2 me vicié muchísimo Lo que pasa es que luego fue saliendo el 3 Que era un poco peor Y al 4 que ya dije Bueno, esto no es No hay quien se lo fume Está bien ¿Y tú solo juegas a juegos multiplayer? ¿No juegas a juegos single player? Antes jugaba más que ahora Pero también es verdad que últimamente No tengo tiempo para jugar Entonces Últimamente me refiero A los últimos 6 meses de mi vida Porque con el doctorado Pues Pues precisamente Los single players Son los que te cogen muy poquito tiempo Porque te pones No necesitas ponerte de acuerdo con nadie Empiezas Dices Ya Voy a jugar media hora y lo dejo Sí, sí, sí Yo es que Soy muy, muy fan O sea, yo ya no juego Hace tiempo dejé Los multiplayer Me agota a la gente Y además soy muy fan de los indies Entonces Los juegos estos pequeñitos Que te los acabas en 3-4 horas Me fascina Historias cortas Mecánicas originales Una experiencia completa Cerrada En pocas horas Me flipa Que venga un autor a decir Yo tengo esta idea Esta idea va de estas mecánicas Que son completamente nuevas Que no habías visto nunca Me conto una historia Con este rollo tal 4-5 horitas Pum Ahí lo tienes Sí Yo tengo que retomar un poco más El culto Porque la verdad es que los videojuegos Me gustan mucho Pero últimamente no tengo tiempo Me pasa igual con Yo antes leía muchísima poesía Y últimamente no me da tiempo O sea, es que Pero es por el tiempo Estos son rachas O sea, todas las aficiones Al final las vas Cogiendo y dejando a rachas Claro Verdad, Uge Estás muy callado Estaba pensando en aficiones Que hayan cogido a rachas Pero es verdad que A veces juego mucho A veces juego menos Y me gustaría jugar más Pero Tú y yo hemos hablado Del Horizon Alguna vez ¿De él? De la tía esta que va con un arco Y mata dinosaurios robots Sí Horizon Zero Dawn Sí Horizon Zero Dawn Lo he entendido Sí Pues, por ejemplo Me parece un juegazo Y lo he visto mil veces Pero yo no lo he jugado Me parece una historia preciosa Muy guapo La historia La historia hasta hace poco Era mi historia favorita Dentro de los videojuegos ¿Quién? ¿Y quién lo ha reemplazado? El Lo diré Devil Divertido Outer Wilds No, hombre Ya Desde ahí vertió una historia Entretenida Outer Wilds Muy bueno Pero a mí no me gusta nada Outer Wilds es una maravilla Es el espacio ese, ¿no? Sí Es una puta maravilla Si juegas no Es mejor que no busques nada Y que no confundas Con Outer Worlds Que en la historia Es una maravilla Pero es un coñazo Bueno, esto está bien El juego está bien Sí, pero las peleas Se hacen muy relativas Sí Y son obligatorias Joder, pero algo Hay un momento en el que No sé qué hacías Que te transformas En no sé qué Que te tomabas una poción Y tenías una conversación Muy larga Con tus compañeros ¿En Outer Worlds? Sí Y si ibas con un compañero distinto Te decía otra conversación Completamente distinta Y era la hostia Ese juego estaba Tenía una historia muy chula Hombre, un juego al que le he dado Mucha caña Que es individual Es el Fallout Ah, amigo A distintos ¿A los primeros O a partir del 3? Esperate ¿Eran 3D? ¿Primera persona? Podías elegir ¿O veías desde arriba? ¿O veías en primera persona A tercera persona? No O sea, los dos Pero en Fallout Eran muñecos pequeñitos Que veías desde arriba Viste isométrica Y a partir del 3 A un shooter En primera persona Claro, no Al 3 He jugado ¿Y el último cuál es? El 4 New Vegas Y luego al 4, sí Vale, pues al que más He jugado es el 4 El último es el 76 Claro, sí No, a ese lo he jugado Lo he probado Y me costaba un huevo Aunque lo han arreglado Mucho últimamente Pero el 4 es el que más Vicio le he dado Y el 3 me gustaba mucho Porque todo el mundo Dice que es el mejor Pero no sé por qué Mi ordenador decidía que no Quería que hiciera Cosas mejores con mi vida Y se iba El 4 me gustó muchísimo Y ahora estoy jugando A Starfield Que es el Fallout Pero al grande O Starfield Ya lo he pronunciado muy bien Starfield Que sepas que ayer Comí con unos amigos Y les dije Me ha comentado un colega De ir a su podcast No sé qué Y les dije Tiene un videojuego Y cuando les expliqué la idea Dijeron ¿Y eso? ¿Dónde lo has sacado? Y está en Steam, ¿no? No en Epic Porque Steam Tiene una política ludica Frente a la inteligencia artificial Pues La verdad es que El concepto Además el vídeo Que tienes promocional Me hace mucha gracia Que lo tiene hasta en inglés ¿Así? Tiene un vídeo Sí, pero He olvidado todo el inglés Porque no lo uso Entonces pronuncio fatal Hablo fatal Improviso además No lo tengo preparado Con lo cual Y además me hace mucha gracia Porque cuando hablo contigo Esto me lo has dicho tú Más allá del vídeo De cuando Cuando presentas los videojuegos Como esto es un videojuego Porque la perspectiva De un hombre Heterosexual No sé qué Y me hace mucha gracia Porque es como ¿Sabes la cantidad De videojuegos Que vas a poder sacar Si jugabas con conceptos Como la pansexualidad La de bisexual O sea Vas a tener Starfield 17 Hombre No es tanta combinatoria Vas a tener Starfield Starfield 2 Starfield Ahora venís Starfield Homosexual Bisexual Estar fiel Pero claro Vas a tener No es tanta combinatoria Si lo piensas Uff Hombres Mujeres Aunque tienes ahí Un reto interesante Que es Estar fiel Asexual o romántico Hostia Hostia No, bueno Muy fácil Sin obstáculos Pues me había un juego Bueno No, no Pero si tienes que estar Fiel a tu asexualidad Es el mismo juego Puedes sacarlo Con otro nombre Y solo cambio el modelo Estar fiel A tu asexualidad Entonces cualquier cosa Fíjate que Si he perdido 75 euros Y todavía Ni siquiera sé Cómo recuperar El dinero de ellos Ahí está el dinero Los 25 euros que he ganado Ahí estarán Los tengo que sacar Y no sé cómo se hace Y lo he intentado Que conste Pues si he perdido 75 euros Con el Starfield Si me pongo a hacer todo eso Puedo perder la cantidad De dinero Bárbara Ya Ojalá fuese rico Porque hay estas cosas Pero Has perdido 75 euros Que Si consigues recuperar Tus 25 Solo habrás perdido 50 Sí No, no He perdido 100 Si consigues recuperar Los 25 He perdido 75 Ah, vale, vale Bueno, pues Has perdido 75 euros Pero por esos 75 euros Has salido en Bandal Sí, sí Has salido una buena versión En Metacritic Has salido En el podcast En el programa del fulano este Había un fulano En un programa Estuvimos recopilando Todos los sitios Donde había salido Donde había estado hablando De Starfield Y concretamente Había un tío Que se puso de muy mala hostia Y en un En un directo En un directo En un stream en Twitch Pues empezó a poner el juego Pero a caer de un burro Y además Fue feo eso No me gustó Además A decir cosas Que no tenían ni puto sentido Y un G Dijo Pues a este Lo voy a responder Y Lo mejor es que hizo dos vídeos Hizo un vídeo En el que se ponía su nivel Y le daba Pa, 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 pa Y luego Recapacito Hizo otro En el que Pues era más Pedía perdón, ¿no? No, no pedía perdón No pedías perdón No Es que eso no lo publiqué Claro, es que el primero No lo publicó Vale El primero Solo nos le pasó Por el grupo de Telegram Del podcast Está en YouTube Era oculto Entonces Pásamelo Quiero verlo Otro envío Tienes que estar No, tienes que estar En el grupo de Telegram Ah, eso sería el ideal Pero bueno Está en YouTube Era oculto Ya Que Y molaba mucho Porque con el primero Te partías el culo Y con el segundo Decías bien Y que además El segundo era en plan A este a lo mejor Le vuelve a contestar el otro Pero no No, habría sido el ideal Que me hubiera puesto El otro día Y habría dicho Pues toma, toma Esa era tu Puerta de entrada Al famoseo Ya lo he pensado también Pero bueno Porque si tienes que Tienes muchas visitas Hoy en día La manera de hacerte famoso No es por tus méritos Es por ver a quien Das de hostias Y a mí me encanta Dar de hostias por internet Y discutir por internet Por internet Pero el día que se te presenten En el trabajo A ver qué haces ¿Ves? Eso sí Con esta cara Sería mejor todavía Lo positivo sería Que si Tu trabajo Lo reemplazas Una IA No la podría partir la cara ¿Ves? Una parte buena De la IA ¿Cómo que no? Porque si El otro día Entró un tío Pegando gritos Y gritando Joder puta Joder puta Parecía que tenía ¿Cómo se llama esto? ¿Qué vas a gritando? Tuareg 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 Tenía síndrome de Tuareg Pero no O sea simplemente No sé si era En vez era un loco Que no tenía No soy psicólogo Así que a lo mejor Sí que tenía ¿Quién sabe? Tuareg ¿Cómo es? Tourette A lo mejor es que tiene Tourette Pero yo creo que no Porque he visto vídeos De gente con Tourette Y tenía otro aspecto El caso es que Pero el síndrome de Tourette No incluía en tu aspecto No o sea En tu aspecto tenía Otro tipo de gestos Otra conducta Otra conducta Eso es lo que quería decir Sí El caso es que Si este tío La llega a montar Yo ahora Mientras esté fuerte Que tal Esa es otra Le podría coger Y más o menos expulsar Es decir Sin hacerle daño Claro La cosa es que Un ente de gestión artificial También hay que saber Dar a usted Por eso mismo Porque alguien coge Y se empieza a robar Las cosas Me estás diciendo que Si alguien va a Revilla Y la lía Tú le abrazas Y lo sacas Con tus fornidos brazos Eso es O me intentaría sacarle Sin hacerle daño Después de decirle Por favor Tengo que calificar Su actitud De altamente irresponsable La cuestión es que La última consecuencia Es que tú vas a esa persona Y hay contacto físico ¿No? Intentaría Sacarle de algún modo Sin hacerle daño Porque sería Problemático Legalmente para mí No te encanta El concepto No te digo Por pasarme esta tarde Por Revilla No te encanta El concepto Que tiene UGD Si Si me veo Mucho más fuerte Que él Puede intentar Sacarle Sin hacerle daño Ahora Si no tuviera Tanta fuerza A lo mejor Una hostia se lleva La verdad es que sí Que te mire Pues has insinuado Que como tú ahora Eres un tipo grande Fuerte y fornido Pues a un señor así Podrías Sin hacerle daño Intentar sacarle la fuerza Pero si no fueras Pero si no fueras tan fuerte Entonces tendrías que darle Unas hostias Para sacarle Entonces Hombre claro Es mucho más fácil Forzar a alguien A hacer algo Sin hacerle daño Si puedes Físicamente con él Hombre yo te recomiendo Que no doy Hostias a los visitantes No Hombre no Hombre no Joder si ya se está robando Algo así Llamaría a la policía Antes de golpearle Pero También intentaría Ponerme un poco Físicamente Sin ponerme en peligro Pero intentaría Ponerme en medio Un poco físicamente Y si veo que me va a agredir Tendré que defenderme O si va a agredir A otro usuario de la sala Yo las veces que te he visto Porque si que he pasado Algunas por revista Y tal Siempre te he visto O sea la gente se porta bien La gente es razonable Y tú eres muy tierno No en Estados Unidos O sea Porque la gente es muy tierna conmigo Ya Pero si Y cuando no lo es No se da cuenta Como los de correos Ah ya Bueno a veces Si que las indirectas A veces Se me puede escapar Pero aún así O sea nadie ha hecho Nada violento Nada agresivo Lo más gordo que puede tener Es Pues a lo mejor el señor este La gente que canta Bueno con la Playmobil Los tíos que se tiraban al suelo La gente que golpeaba ¿Cómo por favor recupera? ¿Cómo has dicho? En la exposición de Playmobil Había gente tumbada en el suelo Con sus hijos Y yo pensando Esto es una exposición Y para ello Otras 600 personas en la sala Con lo cual Haga usted lo que quiera Gente que golpeaba Y yo decía No golpen las vitrinas Que asustan a los Playmobil A mí me dice eso La persona que está Vigilando la sala Y no sé Si me quedo Por respeto O me voy por miedo Bueno Es que también está Los niños Hice cartelitos Porque mucha gente golpeaba Pero entonces Les estás metiendo La idea de tu historia En la cabeza De que los muñecos Tienen vida Y que por lo menos Con un cuchillo Les van a degollar Esa es una idea terrible Claro No es la idea de tu historia Es la de pequeños guerreros Y la de Chucky Había muchas historias En Forcham Muy graciosas Yo siempre me he preguntado ¿Cómo lo hicieron Chucky Y Chuka Para tener chukitos? ¿Tuvieron chukitos? Sí, no No lo sé Que ya sepa, ¿no? ¿No? ¿No he visto escenas de chukitos? Las películas de miedo Creo que tuvieron un chukito bebé ¿Y cómo lo hicieron? Pues ya es bebé Un bebé él Claro Es un muñeco de un niño Sí Un niño Un poco más que un bebé Sí, bastante feo Ay, por favor No, qué miedo Son bebés disfrazados de Chucky Este no da miedo Este ¡Ay! Este es más rico ¡Hostia! Desde luego De las peores ideas Que puedes tener Es si tienes miedo Ir al móvil Y buscar Chucky bebé ¿Tuvieron chukito? La semilla de Chucky Teme la segunda venida ¡Joder! La segunda venida O sea A ver Chucky en teoría Era un humano Cuya alma Acaba en el muñeco O sea, no es ¿Así? ¿Lo mismo? Sí, también era una delincuente Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y el bebé? ¿Es la transmigración De otro delincuente? No tengo ni puta idea Porque esa idea Habría que analizarla Es verdad que molaría Que de todos los bebés Al más marrullero Dijeran Pues este Para la semilla de Chucky Ya ¿Y esos son los muñecos especiales? O sea O Porque justo se parecen Chucky Chuka No se va a un guía yo No, no sé Pero no pienso comprar Ningún muñeco de esa marca O sea Lo tengo clarísimo Y luego Me daría Seguramente que haya muñeco De Chucky a un mogollón Y se vendría mucho Eso pensé En los años 90 Dicen En los años 80 Dicen Un bebé ha matado a su dueño Un muñeco Y todo el mundo tira el muñeco En los años 90 Un bebé ha matado Un muñeco ha matado a su dueño Y todo el mundo compra el muñeco No se vendía tanto ese muñeco Principalmente La gente que compraba ese muñeco Era gente De 30 años para arriba Sí, sí Porque no funcionaba Pero si iba a funcionar Yo creo que me dio más éxito Y no menos Yo lo único que pienso Es que tú has tenido muy buenas ideas Y has perdido mucho dinero en la vida Porque tienes unas ideas Que ahora mismo Podrías estar nadando Una piscina de billetes Sí, es verdad ¿Qué pasa con aquello De los enanos en los yogures? Una idea maravillosa Nos habríamos forrado Lo malo es que simplemente Un presupuesto que no tengo Para ingeniería genética Para las televisiones Para enviar al pueblo norte ¿Pero te quieres hacer pequeñito Y meterte en un yogur? Cuenta la idea de los enanos en los yogures Mi idea de los yogures Mi idea de los yogures Fue mi primera gran idea de negocio Es la primera que yo recuerdo Desde luego Que consistía en que Vendíamos una marca de yogures Con enanitos dentro Que se iban inventando el yogur Entonces cuando tú abrías Salía el enano Y te atacaba Y salía corriendo Después de haberte robado Lo que sea Iban todos Y al final ¿Dónde van los enanos? Al pueblo norte Por supuesto Porque es su entorno natural Y allí Como es Hay muchos Y hay poca Y hay poca comida De lo que no llega Su entera gira del sol Claro Grabarles O sea Darían torneos Para decir ¿A quién nos ponemos? Solo tengo una duda El tamaño del barco Que van a coger Para ir al pueblo norte También es chiquitito O es un barco normal Porque Tú piensas En un barco normal Caben muchos más enanos Pero no pueden remar O sea Que si no tienen fuerza En los brazos Para A ver si Un barco con motor Esto es Esto es como Firewall Firewall Buenísima Son películas Que a lo mejor A ti te pillan Un poco pequeño Sé cuáles Pero no sé si Pues A parte voy a ir un poco ¿Es qué? Ah Un poco pequeño Porque como es muy joven Porque soy joven No sé si lo sabéis Soy joven Sí, sí, sí Es joven Es más que nosotros Pero bueno Yo creo que para ver Firewall ya tiene su edad ¿Qué pasa? Es muy dura No, no No, no No sabía Bueno, pues en Firewall Se montaban los ratoncitos Viajaban también en barcos Sí Y como si fueran aviones Y entonces tenían Las cuerdas Donde anclan los barcos Era la pasarela Para los ratones Y llegaban allí los ratones Y tenían su propio recepcionista Donde compraban el billete Claro Y tenían su propio camarote pequeño Dentro del barco Pero entonces va a haber enanos Que no sean asesinos Van a ser enanos Asesinos y recepcionistas Es que los asesinos Tienen que ganarse la vida Claro También son asesinos Pero recepcionistas Puede ser de los cuerdos Si no como comprar los cuchillos Vas a crear Con ingeniería genética Enanitos Que se hacen los yogures Y mata gente Y les roba cosas Para luego Explotarlos laboralmente No Bueno, sí O sea, no Sería como un documental Yo les grabo Una idea maravillosa Mucho destruir capitalismo Pero luego Si lo podemos reproducir Lo reproducir Y luego Esa idea Luego creció Y dije Una cosa más realista Si yo fuera ultra rico Tendría un país Sin ley Y ahí la gente Y ahí había un torneo De gente que va a matarse ¿Tú qué quieres? ¿Matar a otra persona? Pues aquí Así por un lado Acabaría con gente fatal De la sociedad Y por otro lado Me forraba grabando Porque ¿Quién no iba a querer Ver a gente matándose? Así de gente ¿Te das cuenta De que la historia de Uge Para hacerse rico Empieza con Si yo fuera ultra rico Tendría un país Sí Y esa es su idea Claro Porque el niño Lleva líderes Más hacerse rico Si fuera rico Pero la idea es ¿Por qué tu manera De hacerte rico Siempre es la violencia? Es algo que No, no es mi única manera Es la manera más fácil Enanos que matan gente Enanos que roban gente Es la única Es la más fácil Si yo fuera ultra rico Intentaría ganarme la vida Ya tendría vida ganada ¿Qué coño? Pero bueno Intentaría ganarme la vida De otras maneras Más Si yo fuera ultra rico En realidad Creo que produciría poco Y daría casi todo el dinero Porque diría Me sobra Pero No sé Yo comería muchas croquetas No tengo clarísimo O sea Y además me iría Tendría una persona Contratada solo Para que hiciera croquetas caseras De muchos sabores Me encanta Yo prefiero las agondias ¿Sí? Pero bueno Se pueden combinar Ah y el otro día En clase Les puse un ejemplo malísimo Sobre un concepto filosófico La filosofía antigua y tal Y les dije Esto es como cuando tenéis Mucha carne picada en casa Y queréis hacer Albúndigas Usan albúndigas De distintos tamaños Pues les expliqué El concepto de materialidad Desde ahí Y luego ya pensando Les pedí perdón Y les dije Bueno No apuntéis esto En los apuntes Porque como me pongáis en examen Que es como cuando tienes Carne picada Y haces Y fue como Qué vergüenza Qué mal profesor soy Hombre La asociación Dice Esa es la mejor forma De afianzar conceptos En tu cabeza Lo que pasa es que es verdad Que Si tus alumnos No son muy listos Porque asumámoslo Con 18 años Nadie es muy listo Tienen buenas intuiciones Pues es fácil O sea A mí me podría haber pasado Que yo cogiera esos apuntes Albúndigas H A M Albúndigas Con patatas Y Con salsita Profe ¿Puedo irme de clase? Tengo que ir a la cafetería Me acuerdo De una profesora de biología Que a la tercera Que le preguntaron Dijo Donde pone gonadas Por favor Escribí todos testículos Que no quiero volver a responder Que es gonadas Y luego llegó un niño Y dijo Es que me ha dicho Mi padre Que escribo cosas Que escribo testículos Aquí en el libro Y fue muy gracioso Mientras los escriba Y no los dibuje Pues unas once y media Yo me tengo que Estoy disfrutando mucho Pero me tengo que ir a trabajar Pues A trabajar duro A trabajar Me ha parecido un buen final A ganar el Paco Lo queréis cada uno Si fuerais ricos Eso lo he dicho yo Sí, ¿no? Tú has dicho Que darías tu dinero Porque te sobra Y él ha dicho Que compraría croquetas Y ya estaría Entonces faltas tú Yo sí Tendría alguien que le hiciera croquetas Todo el día Sí, yo sobre todo comida O sea, creo que Tener mucho tiempo libre Para mejorar como persona Y conocer a otra gente Tener experiencias y tal Pero sobre todo comida O sea, me encantaría ir a otros países Y comer lo que me diera La gana Y ya está Pues yo si fuera rico Que me dan comida rara Perdón Yo si fuera rico Compraría una bomba nuclear No te da ni pute No, no Pues hay que pensarlo Porque si me voy a hacer rico No, es que no lo voy a hacer Porque ni compro lotería Ni trabajo mucho No, yo tampoco No voy a hacerme rico nunca ¿Herencia de qué? Un tío que no conocías Que está en América En América concretamente En Missouri Pues te encuentras una marita Con un millón de euros Te dan lo pesado Para conocerlo Y que te deje claro Que no tienes sentido Al tío rico Pues nada amigos Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y nos despedimos Hasta la semana que viene Un abrazo Qué bien Qué divertido J'ai dû dormir Dans la boutique Où j'ai eu un flash En cuatro couleurs Allez hop Un matin Une nouloute est venue Chez moi Poupée de cellophane Cheveux chinois Un sparadra Une gueule de bois Appuie ma bière Dans un grand verre En caoutchou Comme un alien Dans son igloo Ça plane pour moi Ça plane pour moi Ça plane pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada